Es para mí un placer presentarles al profesor Fernando Salamea del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, sede de Bogotá. Su visita a Manizales fue posible gracias a un esfuerzo realizado tanto por el Departamento de Filosofía y la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, como por el Departamento de Matemáticas y Estadísticas y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, sede de Manizales. En particular, el profesor Juan Carlos Riano fue el que me colaboró también para su visita. Conocí al profesor Salamea dentro del círculo de académicos pirsianos, donde es reconocido como uno de los más grandes y pocos conocedores de la matemática y la lógica pirsiana. Lidera el grupo de sistemática pirsiana en el que han logrado grandes avances en temas tales como la representación matemática del continuo y la aplicación de los gráficos existenciales a las matemáticas intuicionistas. Otro logro importante de este grupo es que posee la única revista en el mundo dedicada exclusivamente a Charles Sanders Peirce. Se han publicado seis números de dicha revista y sé que están en preparación dos números más acerca de las matemáticas pirsianas y de los gráficos existenciales. Gracias al liderazgo del profesor Salamea, este grupo ha posicionado a Colombia como un referente importante de los estudios pirsianos en el mundo. Cada año realiza un coloquio al que han asistido figuras tan importantes como Giovanni Magdalena, Rosa María Mayorga, Jaime Nubiola, Ati Pietarinen, Arno Lostra, entre otros. Profesor Salamea tiene estudios de pregrado y maestría en matemáticas de la Universidad de París VI. Tiene también estudios de maestría y doctorado de la Universidad de Massachusetts. No obstante, sus intereses intelectuales no se centran exclusivamente en matemáticas, sino que cruzan permanentemente las fronteras de la filosofía, las ciencias, la literatura y las artes. Por lo cual, fue incluido dentro de la lista de los pensadores interdisciplinares más atrevidos del mundo actualmente. Ha ganado múltiples premios y reconocimientos. Ha dirigido gran cantidad de tesis de maestría y doctorado. Ha escrito más de una centena de artículos. Ha escrito más de 20 libros. En esta ocasión, el profesor Salamea viene a presentar un ciclo de conferencias titulada Técnicas de la Matemática Contemporánea para el Desarrollo Actual de la Filosofía. Se compone de tres conferencias distribuidas en los temas de teoría de categorías, topología y lógicas no clásicas. Sin más preámbulo, agradezco al profesor por haber aceptado nuestra invitación y le extiendo por parte de todos nosotros la más cordial bienvenida a Manizales. Muchas gracias, Alejandro. Yo tengo por aquí un micrófono que me pusieron, entonces puedo moverme. Le agradezco. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, don Carlos, por la magnífica invitación, por estar aquí con ustedes. Es un enorme placer y espero que tengamos muchas discusiones. En principio, este es un seminario bastante abierto. En cualquier momento son bienvenidas las preguntas. En cualquier momento, tal cual, obviamente yo no puedo estar siguiéndolos a todos, pero por favor, expresen en alta voz su protesta contra lo que yo diga y hacemos un diálogo. En principio yo voy a hacer, entonces, como comentaba Alejandro, tres sesiones. De esas sesiones son sesiones de dos horas de charla mía en principio, ojalá interrumpida por sus comentarios y preguntas. Y de todas maneras tendremos siempre una hora adicional para discusión, de lo que haya yo hablado o lo que ustedes consideren adecuado o continuar. Antes de empezar a presentarles un poco las diapositivas que tengo, que entre otras cosas, al final de cada sesión estarán disponibles para ustedes. El profesor Alejandro Flores los pondrá en una página web y además también hay una… cada sesión está en un comprimido que él puede enviarles a ustedes por correo electrónico. Entonces, al final de cada sesión lo que yo he dicho en los diapositivos quedará ahí como recordatorio para posteriores estudios si es el caso. El título es demasiado absurdo, igual de absurdo que la excesiva presentación de Alejandro. Técnicas de la matemática contemporánea, obviamente es demasiado decir, no voy a ser para nada técnico. Ustedes no verán aparecer nunca una ecuación, espero, ni un símbolo demasiado extraño. Bueno, estas charlas están previstas para un auditorio básicamente filosófico, aunque sé que hay interés de matemáticos aquí presentes, pero lo voy a ser desde un punto de vista enteramente conceptual. Entonces, sí vamos a hablar de conceptos relativamente abstractos y conceptos que a mi modo de ver son interesantes, cosas que han estado sucediendo en las matemáticas en los últimos 40 o 50 años, pero vamos a trabajar eso desde un punto de vista puramente de las ideas. Y como la mayoría de ustedes son filosofos, pues entonces pensamos en el mundo de las ideas desde un punto de una abstracción que a la vez puede ser una abstracción matemática muy densa o una abstracción filosófica muy densa. A veces los ejercicios de la filosofía analítica superdensa abstracta son muchísimo más complicados que el estudio de una ecuación matemática. Entonces, en ese sentido, los filósofos están claramente preparados para una alta abstracción. Entonces, en ese ejercicio de las ideas conceptuales me estaré moviendo, tanto en el lado de las matemáticas como en el lado de la filosofía, pero hablaremos entonces de conceptos y de ideas más que de técnicas. Entonces, en realidad, con el tiempo esto debería llamarse mejor ideas de la matemática contemporánea para el desarrollo actual de la filosofía. Voy a plantear el problema básico de estas tres sesiones, que me parece de una sencillez extrema, y quiero dejarlo entonces expresado en el tablero de una manera muy, muy sencilla. Y la esperanza es que a lo largo de estas sesiones encontremos o yo pueda presentarles suficientes herramientas de la matemática contemporánea para responder de manera relativamente sencilla, creo yo, a un problema que no es tan evidente, pero que se puede expresar muy fácilmente. El problema es el siguiente. Bien, andamos en un mundo en el cual la relativización, tal vez no todos ustedes vean esto, pero después al final se pueden acercar si quieran al tablero, en el cual la relativización nos envuelve completamente, es decir, desde hace una buena cantidad de tiempo, al menos desde Nietzsche, hay una esencia, una creencia general en el mundo occidental de que los universales han muerto, de que ya no se puede pensar de una manera universal, que la metafísica ha decaído, que ese tipo de inventos eran unos inventos de la cultura occidental que no tenían ningún sentido, y algunas de las herramientas más importantes de la filosofía del siglo XX, como la filosofía analítica, hicieron un ejercicio muy, muy fuerte y muy, muy interesante, pero a mi modo de ver también equivocado, en tratar de demostrar que la metafísica había muerto, y que ya no podíamos hablar de universales, y que nuestro mundo es esencialmente relativo, y detrás de esa relatividad no hay nada más que esperar. Entonces, una de las esencias del mundo contemporáneo es la relativización de ese mundo. Entonces, esto viene al menos desde Nietzsche, fines del XIX. Asociado a eso estaría la idea de que tenemos un ejercicio constante de entendimiento de las cosas a través del desmenuzar el conocimiento, tomar un objeto y empezar a descomponerlo en partes más elementales y más pequeñas y más pequeñas, hasta que al fin la creencia de que ese desmenuzamiento del objeto nos dé el conocimiento de vuelta. Son algunos de los grandes temas, volveremos sobre esto muchas veces, algunos de los grandes temas de la matemática del siglo XX, pero de la misma física del siglo XX, constantemente buscando aquella partícula elemental que finalmente va a explicar el todo. Eso es un ejercicio general de análisis. Entonces, hay una fuerte tendencia al nihilismo, por acá, al descreimiento de una metafísica o al descreimiento de unos universales. Aquí está la enorme fuerza y, a su vez, la enorme debilidad de la filosofía analítica, de la cual hablaremos bastante en estas sesiones, contra la cual espero luchar de manera enérgica, pero que está ligada entonces a este principio general. Como las cosas, en principio, ya no se pueden entender en su sistema o en su universalización, entonces solo podemos entender partes, algo muy típico de nuestra época también. Todos somos fuertemente sub-sub-subdisciplinares y solo se nos permite en la academia hablar de lo que sabemos y de nada más. Y lo que sabemos, usualmente, somos seres humanos de muy, muy poquito. Entonces, esa sub-sub-especialización y ese análisis de extremo es algo típico de nuestra época también y que está ligado también a nuestra época de una manera muy clara a través de la noción de diferencia. Algo muy básico de nuestra época es que se ha empezado y se ha sabido apreciar la diferencia de todos los entes, la diferencia de la creencia de un cosmos en la cultura indígena de tal pedacito del mundo a la vez con la relatividad general de Einstein y según los postmodernos y según la creencia de nuestra época tienen tanto valor el relativismo general de Einstein como la sub-creencia de una cultura indígena en un pedacito del mundo. Eso es, digamos, de alguna manera la creencia general de que la diferencia es lo fundamental. Eso es la esencia del postmodernismo el fundador del postmodernismo, Leotard define justamente su libro fundador como la diferencia. Estas son tres tendencias muy, muy fuertes de nuestra época que luchan de una manera sistemática contra una especie de razón universal. La razón universal habría desaparecido y sólo podemos ser capaces de manejar fragmentos y pedacitos de lo local. No hay una manera integral de ver el mundo supuestamente ya. Entonces, contra eso trataremos de luchar un poquito en estas sesiones y de mirar las contrapartes. las contrapartes esenciales de este mundo. Entonces, la primera contraparte esencial de lo relativo es lo universal. Podemos hablar de universalidad en nuestro mundo contemporáneo. Hay alguna manera razonable de introducir herramientas para que eso suceda. Puede hacerse o no puede hacerse. Contrapartes. La contraparte del análisis, la síntesis. Puede pensar, puede pensarse de una manera sintética en la cual la glorificación no sea la glorificación de la descomposición del objeto sino de la composición del objeto con su entorno. Que el mundo sea muchísimo más complejo que nuestros pequeños fragmentos. Tercera parte, vamos a mandar la integración. Entonces, como ven, el problema es desde un punto de vista conceptual de una sencillez asombrosa. Es una triada. Una triada básica. Alejandro, hablo de que yo soy muy persiano. Es inevitable. Veo triadas por todos lados. Pero esta es una triada básica bastante elemental sobre la cual uno trataría entonces de pensar no en lo que llamamos las razones locales, la razón local del análisis, la razón local de la diferencia, la razón local de lo relativo. Entonces, en vez de trabajar con razones locales o de dicho de otra manera razones restringidas locales, tratar de entender si podemos pensar en algo más amplio, en una razón extendida global. Puede hablarse de una razón extendida global en nuestra época. ¿Tiene sentido eso? ¿Cuáles son sus errores? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus fortalezas? Etcétera. Hay una clásica dualidad en el pensamiento occidental, lo inteligible versus lo sensible, la razón versus el corazón. Esencial en todo el desarrollo del pensamiento occidental. Absolutamente esencial en la matemática como lo veremos. La matemática es muy, muy fuertemente sensible. Es esencial la sensibilidad dentro de la matemática. La matemática no es un juego técnico únicamente. La técnica es esencial. Pero voy a insistir mucho que la matemática es sobre todo un pensamiento, uno de los más grandes pensamientos de la historia de la humanidad. en ese sentido. En ese sentido, la matemática va a combinar de una manera muy fuerte lo inteligible y lo sensible, la razón y el corazón y dicho en español de una única manera, en uno de los únicos lenguajes, la corrazón. La corrazón, entendida como corazón, es algo magnífico que tiene el español y que ningún otro idioma capta. la corrazón se entiende como la dualidad de lo inteligible. La pregunta básica esencial que propongo y que trataré entonces de justificar a lo largo de las sesiones que vienen es qué pasa aquí adentro. ¿Cuál es el ir y venir entre una razón extendida y una corrazón que gobierna este mundo? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el ir y venir? Hay un ir y venir que en matemática se llama Bacanfort. Volveremos sobre eso varias veces más adelante. Es uno de los más bellos argumentos matemáticos que inventó Cantor al comienzo de la teoría de conjuntos el ir y venir volveremos sobre esto varias veces pero para los más matemáticos el Bacanfort es la herramienta que inventa Cantor para demostrar que todo orden denso sin primero ni último elemento es isomórfolos racionales. Un ir y venir entre informaciones parciales. El Bacanfort entre la razón y la corrazón entre una suerte de búsqueda de una integración que hay por acá y una diferencia que hay por acá ¿cuál es el ir y venir entre la diferencia y la integración? ¿Cuáles son los tránsitos entre esos dos? ¿Cuáles son las herramientas matemáticas que nos ayudan a entender eso? Si eso fuese más o menos correcto ese es el problema que yo planteo ¿ok? Ese es el problema que planteo en estas tres sesiones ese sencillo tablerito que hay ahí no es más tratar de responder con herramientas relativamente precisas a este diagrama general en el cual uno está tratando de luchar contra las tendencias de la época las tendencias de la época están en negro las luchas lo que queríamos reevaluar están en azul el problema esencial es el tránsito entre ellas y el tránsito entre ellas nos lo proveerán algunas herramientas matemáticas del siglo XX ese es un poco el panorama que quiero plantear en estas sesiones entonces es un problema básicamente conceptual filosófico muy muy sencillo pero no trivial porque es un es un es un problema que explícitamente lucha contra las tendencias normales de nuestra época lucha explícitamente contra la filosofía analítica lucha explícitamente contra los postmodernos tratando de buscar algo más estos van a ser entonces los temas que vamos a mirar en estas sesiones algunas de estas herramientas son entonces las herramientas matemáticas básicas de las cuales quiero hablar tres sesiones la primera es de categorías que va a ser nuestra sesión hoy que es entonces la digamos el instrumentario la técnica sobre todo el pensamiento insisto en eso en el conjunto de ideas matemáticas que están ligadas de una manera muy muy precisa a responder a algunos de estos puntos que están acá ya vamos a ver cómo la teoría de categorías tiene que ver con los universales tiene que ver con la síntesis tiene que ver con los procesos integrativos es una herramienta técnica realizada únicamente por las matemáticas a partir de las matemáticas únicamente pero que puede tener y puede empezar a tener consecuencias más allá de la matemática misma este tipo de cosas que vamos a hacer aquí no son enteramente obvias en el mundo en general no solamente en Colombia sino en general en el mundo no es enteramente obvio que los filósofos hayan aprendido la matemática para tratar de sacar la matemática de sí misma y aplicarla al mundo eso no ha sucedido en general tal vez primero porque esas matemáticas en principio requieren ciertas exigencias abstractas de entendimiento pero sobre todo es una cuestión de tiempo creo yo ya lo explicaré más adelante con una diapositiva más específicamente así como la filosofía analítica tomó un siglo para desarrollarse plenamente pues evidentemente necesitamos tiempo hacia adelante para que sus contrapartes se desarrollen pero hay por lo menos que empezar a plantear el camino y plantear los problemas entonces la teoría de categorías va a ayudar a eso espero alguna gente ha trabajado en esos temas pero hay muchísimo por hacer todo lo que de lo cual voy a hablar aquí son problemas básicamente abiertos para la filosofía por eso es que el título de las charlas desarrollo actual de la filosofía es relativamente cierto porque la filosofía no ha utilizado ninguna de estas herramientas aún para pensar de una manera distinta para luchar contra sus tendencias fundamentales entonces vamos a hablar de categorías hoy desde un punto de vista entonces conceptual como les indico no se preocupen demasiado va a ser siempre conceptual voy a hacer tres partes en cada una de las charlas primero presento la parte conceptual matemática luego hablo un poquitico de los pensadores que están detrás de eso porque así como pues cada uno de nosotros de ustedes pues ha oído hablar de Nietzsche o ha oído de Liotal o de Quine claramente la mayoría ni siquiera los matemáticos han oído hablar de los grandes pensadores matemáticos de los cuales voy a hablar acá entonces creo que es bueno acostumbrarnos a oír a los matemáticos los matemáticos hay personas muy muy brillantes que han estado inventando matemáticas fabulosas en los últimos 50 años pues obviamente en toda la historia de la humanidad pero aquí yo me voy a concentrar como el título lo dice en los últimos 50 años matemática contemporánea obviamente las herramientas anteriores también son muy muy útiles pero esas son tal vez un poco más conocidas entonces quería presentarles algo nuevo ahí y la tercera parte de las sesiones es ya directamente como lo que he presentado desde un punto de vista matemático puede tener o no alguna influencia en problemas filosóficos generales entonces ahí tienen el esquema de las tres sesiones con sus diversas subsecciones generales entonces hoy nos dedicamos a categorías la teoría de categorías ya voy a contar más adelante cuando hablemos de los pensadores matemáticos quienes las inventaron cuándo etcétera pero por ahora entro directamente al ejercicio conceptual de qué se trata de qué se trata una categoría básicamente todo lo que voy a decir es realmente y soy no soy mentiroso en esto todo lo que voy a decir es muy fácil si no lo ven así es culpa mía pero es muy fácil no son cosas para nada difíciles los conceptos esenciales de la matemática tienen que ser fáciles es una esencia de la matemática si por alguna razón la matemática no expresa su facilidad es que el expositor o el estudiante o el matemático no la está entendiendo pero cuando llega realmente a captar la idea esencial la idea esencial de cualquier momento matemático importante debe ser simple eso es algo fundamental que a menudo no conocemos las matemáticas son simples son muchísimo más simples que cualquier ejercicio de filosofía analítica pero infinitamente más fácil entonces la primera idea básica es una idea trivial una idea trivial cómo conocer un objeto está muy duro esto por allá hay como un ruido un ruidajo por ahí que molesta entonces es una idea esencial cómo conocemos un objeto hay dos maneras básicas de conocer un objeto o lo descomponemos componemos por dentro y miramos sus elementos o lo componemos hacia afuera y miramos sus relaciones ya está no es más análisis versus síntesis las dos opciones básicas del conocimiento desde los griegos sigue habiendo un eco ¿cierto? por allá ¿no? ¿no hay un eco? yo oigo un eco raro ¿sí? hay que bajarle de pronto un poquito el volumen entonces está básicamente eso el objeto o lo conocemos metiéndole el cuchillo y descomponiéndolo por dentro hasta sus elementos esenciales o relacionándolo hacia afuera ver cómo el objeto nos dice algo entonces si lo descomponemos descomposición es el análisis la palabra griega de descomposición o si lo recomponemos es afuera es la síntesis análisis versus síntesis de la manera más sencilla a través del vocablo griego inicial análisis versus síntesis el análisis ha tenido muchísima influencia como les digo a lo largo del siglo XX a través de la filosofía analítica y a través de los fundamentos de la matemática porque la matemática ustedes ya lo saben extremadamente bien se fundamentó a comienzos del siglo XX sobre la teoría de conjuntos es la gran teoría que ha permitido reconstruir todo el pensamiento matemático y todas las técnicas matemáticas en toda su diversidad y la teoría de conjuntos está basada básicamente en eso en el análisis un conjunto está definido por el comportamiento de sus elementos y los axiomas de la teoría de conjuntos nos dicen cómo se comportan los elementos entre sí exactamente eso ni más ni menos de hecho uno puede hacer el ejercicio si tuviéramos tiempo en 15 minutos exactamente con la idea de descomposición uno saca los axiomas de la teoría de conjuntos de una manera absolutamente natural es muy muy sencillo versus eso está la teoría de categorías versus la teoría de conjuntos analítica está la teoría de categoría sintética donde el objeto va a ser entendido por sus relaciones con el medio entorno entonces en matemáticas qué es una categoría una categoría es simplemente una región de las matemáticas otra cosa que es importante que les diga de una vez y que quede claro a lo largo de lo que sigue detrás de todo lo que digo que es muy analógico metafórico conceptual medio vago todo es preciso no tiene sentido aquí que yo llegue a ese grado de precisión pero detrás de este sustrato medio amorfo vago de las ideas sobre el cual trabajo detrás de eso en todo lo que voy a decir en estas sesiones hay definiciones precisas teoremáticas muy precisas y en ese sentido es que hay una técnica hay una técnica muy muy precisa no es simplemente un fuego analógico hay teoremas hay definiciones hay procedimientos hay ejemplos hay mucho mucho material matemático importante sobre el cual se basan estas generalidades que yo estoy diciendo acá entonces una categoría en matemáticas es simplemente una región de las matemáticas una región adecuada algebraica diferencial topológica es decir que tiene que ver con lo continuo geométrica lo que ustedes quieran fragmentos de las matemáticas donde los transmisores de información porque entonces no sabemos cuáles son los objetos no podemos mirarlos por dentro son como cajas negras los transmisores de información son aquellos objetos que transmiten la información de la estructura si la estructura es aritmética uno esperará que los transmisores de información conserven la estructura aritmética si la estructura es continua es decir topológica se esperará que los transmisores de información preserven la continuidad y así sucesivamente es una categoría en general lo que se llama una categoría concreta pero una categoría abstracta es algo aún más amplio y más universal no es ni siquiera una región de las matemáticas sino es simplemente una colección de entes como la que pongo ahí en el dibujo donde tenemos entes que se conectan entre sí a través de flechas las flechas son lo que llamamos morfismos dentro de la categoría con dos condiciones muy muy sencillas que el camino este camino de arriba abajo a la derecha sea lo mismo que el camino por allá el camino de arriba abajo a la derecha sea lo mismo que el camino por acá eso se llama la asociatividad de la composición y simplemente que haya maneras de conectar objetos consigo mismo de tal manera que los objetos se puedan admirar a sí mismos y digan no está pasando nada se llama una identidad eso es una categoría y no es nada más entonces una categoría va a ser un conjunto de cajas negras con correlaciones con el medio ambiente entonces ejemplos de esos en matemáticas abundan por todos lados básicamente no hay ni un solo espacio de las matemáticas que no corresponda a diversas categorías definibles sobre ese espacio todo lo que ustedes quieren se puede categorizar están por todos todos lados pero están no solamente por todos lados dentro de la matemática sino están por todos lados dentro de nuestro mundo y yo creo que el primer ejemplo como claro para que eso suceda es el individuo nosotros como individuos uno como individuo hacia adentro es una caja negra y hacia afuera es como nos relacionamos como me comporto con mi amigo con mi novia con mi estudiante con este con lo otro como rompo esta mesa como leo este libro etc somos un conjunto de acciones como individuos y está claro digamos dentro de nuestra vida cotidiana me parece bastante claro que nosotros somos comprendidos desde un punto de vista sintético y categórico es decir sobre cómo nosotros nos comportamos como la comunidad una cosa casi ética hay un comportamiento de nosotros dentro de la comunidad un comportamiento ético que es un comportamiento sintético como nos correlacionamos con el ambiente y en la mayoría de los casos yo diría casi en el 100% de los casos eso es lo que somos porque entendernos de verdad por dentro y hacer un análisis de nosotros mismos y de nuestra mente está casi vetado para el 100% de nosotros no nos conocemos para nada por dentro somos unos monstruos con unas analíticas rarísimas por dentro y está claro que si vamos a hacer ejercicios psicoanalíticos no llegaremos al final nunca y nunca llegaremos a entender la descomposición de nuestras hijos en elementos primarios y sin embargo vivimos y vivimos toda una vida sin conocernos por dentro ¿por qué? porque nos correlacionamos con el ambiente y actuamos con el ambiente de maneras relativamente razonables entonces el individuo mismo que es la esencia del pensamiento occidental en muchos en muchos sentidos es un objeto del conocimiento que en el fondo es un error enorme pensarlo analíticamente porque es simplemente incognoscible analíticamente mientras que sintéticamente es relativamente cognoscible ¿de acuerdo? hoy caminando por ahí hoy estaba por la mañana persiguiendo el volcán y la fumarola y en un cierto momento llegué por allá a la parte de arriba de la avenida de Santander al paseo de Milán creo que se llama por ahí se veía muy bonito el volcán y encontré en una pared algo magnífico el puro humor fino manizaleño en una pared un magnífico grafite en el cual decía me amo no te amo el típico te amo nunca había visto el me amo el me amo es fantástico es esa cosa básicamente imposible ¿sí? esa identidad esta identidad de aquí desde un punto de vista es analíticamente imposible es casi es casi digamos el exceso posmoderno de las redes sociales actuales ¿no? en la cual realmente estamos aparentemente conectados con el mundo pero en realidad lo único que nos interesa es lo que el mundo dice de nosotros y el Facebook y el otro y mi foto y la otra ese tipo de típicos horrores actuales son típicos horrores actuales contra los cuales habría que luchar sistemáticamente habría que luchar sistemáticamente pero no voy a insistir sobre eso por ahora simplemente el me amo el me amo me recordaba este hecho fundamental de de esa oblicuidad de esa imposibilidad que tenemos los seres humanos de realmente mirarnos hacia adentro es imposible no hay ninguna capacidad no creo que nadie haya logrado eso nunca en cambio si sobrevivimos relacionándonos categóricamente con nuestro ambiente entonces hay una hay un principio de un deseo de integración aunque esa integración finalmente no se logra y lleva todo tipo de horrores psicológicos pero hay un deseo la teoría de categorías consiste básicamente en una lucha entre lo concreto y lo abstracto las categorías concretas son los fragmentos precisos de la matemática el fragmento diferencial el topológico el algebraico el geométrico el lógico el computacional todos los fragmentos precisos de la matemática y detrás de esos fragmentos precisos de la matemática la teoría de categorías desde un punto de vista más amplio trata de encontrar propiedades universales que encarnen en los distintos fragmentos de una manera única que haya una concepción y una definición universal acá arriba de tal manera que las distintas subregiones correspondan a procesos universales que aquí aparentemente aparentemente abajo todo es distinto diferencia aparentemente abajo hay una una diferencia entre un entorno aritmético uno topológico uno semétrico uno algebraico apariencias pero detrás de esas apariencias la teoría de categorías dice a veces en muchos casos importantes no siempre en muchos casos importantes muchas de las definiciones parciales provienen de una definición más amplia que se refleja y se proyecta sobre las definiciones particulares eso es muy interesante desde un punto de vista del conocimiento para los filósofos también porque las distintas regiones particulares están separadas por muros las unas de las otras así como nuestras distintas disciplinas el filósofo el matemático el historiador el lingüista etcétera estamos claramente separados nuestra cultura tiende a diferenciarnos y a separarnos a alejarnos a decir no hay nada más que esas diferencias interesante luchar contra eso que haya algo más allá de esas diferencias algo que nos una detrás de esas diferencias volveré sobre este tema muchas veces un tema que me parece esencial entonces eso en teoría de categorías se convierte en la matemática en la teoría matemática de categorías se convierte en una técnica teoremática hay teoremas que nos dicen cómo deben ser las definiciones en el nivel alto para sortear los obstáculos de lo pequeño y arriba transitar caso importante para el pensamiento en general ¿por qué es importante irse hacia arriba? ¿por qué es importante elevarse? ¿por qué es importante abstraerse? no es simplemente por el juego de la generalización de la abstracción como siempre se ha entendido mal en la matemática no es por jugar es porque arriba hay tránsitos que abajo no hay abajo las cosas están bloqueadas cuando nos alejamos de lo particular y vemos desde más arriba vemos cercanías que abajo no veíamos y eso es un hecho que constantemente vivimos cada uno de nosotros como matemáticos dentro de nuestras sub subespecializaciones el especialista en la cuarta ecuación diferencial el especialista en el álgebra universal tal el especialista en la lógica tal no vemos las otras cosas excepto a veces cuando surgen grandes matemáticos que nos permiten ver todo hablaremos de esos grandes matemáticos en particular mañana de un personaje espectacular que se llama Alexander Grotnik el gran maestro de estas sesiones Alexander Grotnik hablaremos de él mañana matemático muy 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 importante el más grande matemático probablemente de los últimos 50 años una persona que desafortunadamente es enteramente desconocida por fuera de la matemática y aún dentro de la matemática pésimamente conocida casi nadie ha leído Grotnik directamente y se dicen un montón de prejuicios y lugares comunes sobre ello entonces tratar de escapar de lo concreto a derecha es irse a izquierda arriba a las categorías abstractas y ahí adentro se pueden dar definiciones universales un ejemplo y solo me voy a detener en este es en el primero ahí aquí les quedan las diapositivas para después mirar con más cuidado otras cosas solo me voy a detener en el comienzo del primer ejemplo que es un objeto inicial en una categoría entonces una categoría ya lo vimos es un conjunto de entes objetos y correlaciones entre los entes un objeto inicial en la categoría en una categoría es un ente del cual va a salir una única flecha para cada otro ente eso puede o puede no existir por ejemplo si trabaja en la categoría de los conjuntos infinitos yo creo que todos ustedes tienen de todas maneras aunque no sean matemáticos una idea básica del infinito el infinito conjunto de los números naturales es el paradigma de los conjuntos infinitos los conjuntos infinitos vienen a partir de ahí por un crecimiento de la noción de los números naturales según las ideas cantorianas y surge todo este mundo fantástico del transfinito cantoriano los distintos niveles dentro del infinito etcétera pero independientemente de llegar a eso el primer ejemplo elemental es el de los naturales que todos conocemos perfectamente o al menos tenemos la intuición de conocerlo entonces los números naturales son un conjunto infinito de números y tienen parecerían ser como parece ser el más pequeño de los conjuntos parecería ser que dentro de la categoría de todos los conjuntos fuese un objeto inicial que a partir de a él se pudiera meter en todos los otros conjuntos infinitos eso es cierto el conjunto de los naturales es el más pequeño de todos y se conecta dentro de todos pero no se puede conectar de una única manera de hecho es imposible nunca va a haber una única función del conjunto de los naturales en cualquier otro conjunto infinito siempre va a haber infinitas funciones entonces el existe único estoy hablando aquí de ejemplos objeto inicial ese simbolito el existe con el punto de exclamación quiere decir existe único existe una única flecha de ese cero en A entonces en la categoría de los conjuntos infinitos no hay objetos iniciales por ejemplo y eso es un ejemplo elemental y puede haber muchas otras categorías donde no hay objetos iniciales pero para que ustedes vean las diferencias empezando con los ejemplos más sencillos la categoría de conjuntos este mundo analítico este mundo esencialmente analítico aquí con tanta influencia yo creo que ha tenido tanta influencia que por ejemplo ya los conjuntos se enseñan a nivel de elemental en todos los colegios de casi todo el mundo que es algo bastante extraño es una especie de absurdo intelectual pero sin embargo ha tenido una tradición muy muy fuerte y la noción de conjunto entonces es bastante clara para todos nosotros o intuitivamente clara aparentemente clara aunque en el fondo es bastante más complejo de lo que uno creería pero tenemos esa idea entonces en la categoría de conjuntos será que hay un conjunto con esa propiedad un conjunto que se mete en todos los otros de manera única de manera única entonces uno podría empezar a pensar con los conjuntos más sencillos el conjunto con un elemento cojan por ejemplo el conjunto formado por este marcador será que este conjunto con un elemento lo puedo meter de manera única en un conjunto con dos elementos no, no puedo porque este señor lo puedo mandar acá o lo puedo mandar acá de dos maneras distintas y así sucesivamente si yo cojo conjuntos que tienen elementos voy a poder mandar los conjuntos en otros conjuntos pero no de manera única si uno hace el ejercicio el único conjunto que se puede mandar de manera única en cualquier otro conjunto es el conjunto vacío conjunto que no tiene elementos si quieren ahorita después en la sesión de preguntas les muestro cómo es eso es muy sencillo pero no quiero meterme por ahora en eso es muy muy fácil el conjunto vacío es el objeto inicial en la categoría de conjuntos cambiemos un poquito la categoría no trabajemos ya con conjuntos pero pongámosle un poquito de estructura la más elemental básicamente todos ustedes también conocen el álgebra cojan el objeto algebraico más sencillo un grupo y busquen en la categoría de grupos si hay un objeto inicial que se envía en todos los grupos en los grupos siempre tiene que haber un elemento básico que es el elemento neutro y para que un objeto se envíe de manera única el neutro tiene que ir al neutro y eso va a ser de manera única entonces independientemente del detalle que ahorita lo miramos al final si quieren todos estos detalles los podemos mirar al final aparte de detalle independientemente de esto lo que les quiero mostrar es que en la categoría de conjuntos el objeto inicial es el conjunto vacío y en la categoría de grupos el objeto inicial es el grupo con un elemento aparentemente muy distantes totalmente diferentes no hay nada más distinto conceptualmente que un objeto vacío y un conjunto con un elemento son muy muy distintos todas las diferencias que ustedes quieran están entre ellos dos y sin embargo ellos dos provienen de un concepto universal general que es el concepto de objeto inicial en una categoría abstracta y así sucesivamente esto se puede hacer de muchísimas maneras y ejemplos matemáticos sobre los cuales no voy a insistir aquí demasiado pero si lo que quiero insistir es en el dibujito de la derecha uno de los puntos esenciales de la teoría de categorías es que logra axiomatizar y teorematizar de una manera muy fuerte y muy interesante la lucha básica filosófica entre lo uno y lo múltiple la multiplicidad es esta diferencia en la que vivimos lo uno es tratar de integrarlo de alguna manera observen en el fondo no lo dije explícitamente pero aquí ya empieza a aparecer explícitamente lo que queremos hacer aquí ni más ni menos es hacer un cálculo diferencial integral cálculo diferencial integral pero abstracto bien abstracto no el cálculo diferencial integral con el cual sufrimos todos haciendo límites no un cálculo diferencial e integral abstracto que sirva para entender la cultura en su conjunto en su variedad en toda su multiplicidad entonces en esa lucha está la teoría de categorías de una manera permanente a la derecha tienen la multiplicidad las distintas categorías concretas pero detrás de las distintas categorías concretas hay definiciones universales en categorías abstractas que encarnan luego en lo concreto voy a volver sobre esta idea que es una idea esencial desde un punto de vista filosófico más adelante pero recuerden esa idea básica en el fondo la teoría de categorías es el gran cálculo conceptual diferencial e integral de nuestra época es un cálculo muy muy importante con toda la sofisticación que ustedes quieran básicamente desconocido en matemáticas muy poca gente lo conoce y peor por fuera nada como si no existiera como si no hubieran pasado 50 años de fantásticas matemáticas detrás entonces poco a poco hay que ir cubriendo ese tipo de de hechos es algo bastante limpio a la izquierda la categoría abstracta en la parte abstracta general hay limpieza en lo universal hay limpieza en lo concreto y en lo particular hay muchas obstrucciones arriba hay tránsitos y limpieza abajo hay obstrucciones es un poco como 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 la arquitectura en la cual hay arquitecturas en las cuales sobra demasiado en los particulares y claramente se ve que el arquitecto no tuvo ni la menor idea de manejar la limpieza o arquitecturas limpias esta mañana tuve la fortuna de poder trabajar en la en la biblioteca de arquitectura de la universidad nacional aquí en el cable tienen una exposición absolutamente hermosa que les recomiendo vayan a ver es la exposición de las maquetas de lecordvisie hechas por los por los estudiantes de arquitectura hay una veintena de maquetas de lecordvisie hechas por los estudiantes uno ve esto o sea para entender la teoría de categorías vayan a ver la lecordvisie se entiende la absoluta limpieza que hay ahí a izquierda todo es limpio no sobra nada hay realmente una coherencia y un tránsito natural que a derecha desaparece completamente entonces todas estas cosas de la derecha son las multiplicidades mientras que a izquierda está la limpieza la unidad independientemente para los más matemáticos simplemente miren rápidamente a la derecha la lista conjunto vacío conjunto con un elemento conjunto de los enteros el mínimo la inexistencia de conjuntos infinitos ustedes ven hay una variedad de cosas toda esa variedad no es más que una unidad desde el punto de vista de un objeto inicial entonces esto es una de las de las primeras pistas para empezar a responder a esta pregunta general hay una noción de cálculo diferencial e integral abstracto si la hay la teoría de categorías ahora bien la teoría de categorías es extremadamente rica en muchos sentidos en muchos sentidos es muy amplia y tiene una teoremática fantástica este tipo de cosas que yo estoy comentando aquí no pueden ser más que alicientes de pronto para lecturas posteriores que nos quede claro en el fondo la riqueza de todo esto está en el detalle como a menudo sucede todos los grandes pensadores finalmente dicen la riqueza está en el detalle la riqueza del detalle no la alcanzo aquí yo a transmitir en algún momento si ustedes quieren desarrollar esto más hay muy buenos textos de teoría de categorías desde un punto de vista filosófico también que pueden abrir una buena cantidad de compuertas podemos hablar de eso más adelante una de las cosas interesantes de las muchas cosas interesantes que hay en teoría de categorías es una jerarquización del universo es muy muy interesante y que va va en lucha explícita contra la igualdad de todas las diferencias que es algo mucho muy de nuestra época ojo que alguien vaya a decir esta persona vale más que esta no eso no se puede decir anatema anatema en nuestra época no se puede decir ese tipo de cosas todos tenemos que estar al mismo nivel todos tenemos que estar al mismo nivel y todos valemos tanto como todos típico de nuestra época la verdad es que las cosas no son así la historia ha mostrado que las cosas no son así hay jerarquías muy importantes en el universo hay jerarquías muy importantes en el mundo pero vaya a decir usted a un postmoderno que el mundo es jerárquico ojo cuidado seré aplastado con un ladrillo la teoría de categorías es profundamente jerárquica de una manera muy muy interesante el primer nivel es trabajar con la categoría en sí donde el objeto no es cognosible analíticamente ya hemos quedado en eso no podemos entender el objeto por dentro es una caja negra solo lo entendemos por fuera pero dentro de esa categoría en ese primer nivel ahora bien el objeto es lo suficientemente rico el mundo es lo suficientemente rico para que las cosas no puedan ser restringidas y reducibles un objeto matemático como los naturales por ejemplo es tan inmensamente rico que es absolutamente absurdo pensar que va a vivir en la categoría de conjuntos no va a vivir también en una categoría aritmética en una categoría topológica en una categoría algebraica etcétera entonces un mismo objeto vive en distintas categorías dependiendo de su punto de vista de su perspectiva así como sucede con nosotros cada uno de nosotros vive en distintas categorías permanentemente y cuando hablábamos de nosotros como individuos yo soy uno con mi familia y uno con ustedes y uno con mis amigos y uno con mis enemigos este top tenemos muy claras distintas categorías en las que vivimos y con las que nos correlacionamos y tratamos de interactuar entonces tenemos que tener tránsitos entre las distintas categorías ese es el segundo nivel el objeto puede vivir en una categoría pero también puede vivir en otra categoría y tiene que haber un tránsito entre las distintas categorías un ir y venir entre las categorías eso se llaman los funtores una vez uno tiene una categoría tiene otra otra y otra va y viene entre las distintas categorías y los ires y venir de información entre las distintas categorías son por definición los funtores ¿qué es un funtor? lo más elemental posible si una categoría no era nada más no era absolutamente nada más que un conjunto de objetos con una composición asociativa y con neutros un funtor no va a ser nada más que un ir y venir de información que preserve asociatividad y neutros y se acabó son cosas muy muy sencillas pero lo importante es que empezamos a jerarquizar el universo a ampliar el universo no todo está en un mismo nivel plano el universo es esencialmente geométrico es algo que la matemática ha tenido siempre muy claro pero ha fortalecido muy muy fuerte en los últimos 50 años la renovación de múltiples ramas de la matemática a través de ojos geométricos nuevos ha sido muy muy importante para la matemática la matemática es multifacética tiene múltiples niveles y esa multiplicidad es esencial para su riqueza no la podemos reducir entonces uno de los grandes errores del pensamiento filosófico de la matemática por fuera fue creer que como la matemática se puede expresar toda en el nivel de la teoría de conjuntos hablar de filosofía de la matemática es lo mismo que hablar de filosofía de conjuntos enorme error uno de los más grandes errores del pensamiento del siglo XX con consecuencias que ustedes no se pueden imaginar porque es la filosofía analítica la que surge de ahí la filosofía analítica surge de haber creído que basta con pensar conjuntísticamente y de manera descompuesta dentro del análisis para hablar del mundo eso no es así de ninguna manera lo sabemos o sea lo vivimos nosotros lo sabemos lo vivimos cotidianamente ustedes como estudiantes de filosofía aún más nosotros sabemos perfectamente que la vida filosófica casi nunca tiene nada que ver con lo que se dice en filosofía analítica es un absurdo y espectacular que se ha logrado pero que surge de esta reducibilidad grande el hecho de que entender las matemáticas según los analíticos era lo mismo que entender los conjuntos eso no es así porque la matemática es básicamente geométrica y básicamente tiene una multiplicidad de niveles espectaculares y esa multiplicidad de niveles la captura bien la teoría de categorías pero como veremos mañana sobre todo la captura muy bien el más grande de todos los tiempos Bernard Riemann hablaremos de él mañana varias veces y el gran sucesor de Riemann que fue Alexander Rottenlich ellos reentendieron realmente la matemática desde un punto de vista geométrico muy 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 fuerte pero antes de llegar a eso simplemente por ahora estamos partiendo desde lo más sencillo categoría 1 categoría 2 categoría 3 4, 5 etcétera ires y venires funtores entonces tenemos las categorías los funtores pueden ser muchos puede haber muchos funtores puede haber muchos funtores ¿por qué no conectar los funtores entre sí? también se puede entonces está el nivel de las categorías el nivel de los ires y venires los funtores el nivel de los ires y venires en funtores se llaman las transformaciones naturales esos son los más importantes objetos de la matemática de la teoría de categorías de hecho la teoría de categorías ahorita lo señalaré surgió de tratar de entender que era una transformación natural y para eso se definió funtor y para eso se definió categoría fue el proceso al revés entonces hay algo importante dentro de la teoría de categorías que es la palabra natural naturalidad la naturalidad es algo esencial ha sido siempre esencial dentro del pensamiento de los seres humanos y está la contraposición naturalidad artificialidad con el contrapeso permanente entre ambas naturalidad artificialidad la cierta esperanza es que lo natural tiende a ser lo más general lo más universal lo artificial lo más relativo es otro más de las muchas peleas que hay ahí adentro bien entonces hay distintos tránsitos dentro de la teoría de categorías el tránsito interno dentro de la categoría el tránsito de una categoría a otra los funtores el tránsito entre los funtores las transformaciones naturales bien entonces ahora piensen lo siguiente que es un cambio de paradigma muy muy sencillo pero muy profundo en consecuencias en vez de entenderme a mí en vez de entenderse cada uno de ustedes en vez de entender un objeto en sí el famoso en sí de la filosofía que nunca se ha sabido qué es el en sí el en sí en vez de entender el objeto en sí entienda al objeto al individuo al objeto matemático al cosmos al cosmos en otro no en sí sino en otro que es algo muy muy importante no lo entienden en sí sino en otro en otro cómo se relaciona con los otros entonces este señor no es él sino cómo él me va a servir para dibujar cómo él me va a servir para echárselo a alguien etcétera ese tipo de cosas tienen su acción su acción y reacción su funcionamiento dentro del mundo entonces hay una acción y reacción los que sean buenos discípulos de Alejandro y Juliana persianos a fondo ven que detrás de la acción y reacción hay una mediación sobre eso volveremos más adelante pero entonces el primer punto del cambio de paradigma fundamental es acabemos con el en sí que nunca se supo que es y pasemos al en otro que tal vez se pueda saber mejor que es porque el en otro es entender el objeto en relación entonces en vez de entender el objeto entendamos cómo el objeto se relaciona los morfismos cambiemos el objeto por los morfismos puede ser los morfismos que me entren a mí o los morfismos que salgan de mí son alternas las dos cosas y en teoría de categorías se puede trabajar con ambos procesos son procesos simétricos que tienen que ver con un pensamiento muy simétrico de la matemática desde hace mucho tiempo desde los griegos se llama la dualidad en teoría de categorías pero entendámoslo de la manera tal vez más sencilla es yo soy como yo me comporto con el mundo como yo actúo con el mundo lo que sale de mí ese soy yo vamos a llamar eso mi aura el aura el aura del objeto la famosa palabra mística filosófica un poco perdida en el tiempo se convierte en algo mucho más técnico el aura es la cantidad de morfismos que salgan de mí dentro de cada una de las categorías en las que yo vivo un sentido de identidad mucho más interesante la identidad no es soy yo en mí no es me amo me amo que veía en el graffiti no, no es ese es imposible ese lo único que es es cómo me han amado o cómo amé de pronto algo de ese estilo vamos a ir cambiando ese tipo de situaciones que nos van a alejar entonces de estas búsquedas psicoanalíticas extremas a un comportamiento más razonable eso se llama un funtor representable un funtor representable es un funtor que envía un objeto en su aura en vez de entender el objeto en sí lo entiende en otro cómo él se comporta con los demás esa es la definición de funtor representable son muy muy importantes los funtores representables en matemáticas y pasan a ser particularmente importantes por el siguiente y fabuloso resultado este es el resultado más importante de hoy el lema de Yoneda el lema de Yoneda es el corazón real de la teoría de categorías cuando uno hace un curso de teoría de categorías serio con definiciones desde comienzos hasta final con todos los ejemplos repleto de ejemplos permanentemente porque este es el interés de la teoría de categorías el interés de la teoría de categorías es que vive a la vez en las categorías concretas y en lo más abstracto montones de ejemplos a derecha y búsqueda de propiedades universales a izquierda la lucha entre lo concreto y lo abstracto entre lo múltiple y lo uno es lo típico de la teoría de categorías esa es su riqueza no hay rama de las matemáticas que tenga más ejemplos por eso es tan fascinante para los que nos hemos dedicado a ella porque es una fantástica lectura de toda la matemática entonces el lema de Yoneda en un curso de teoría de categorías formal desde el comienzo llega relativamente rápido se puede mostrar al mes al mes de estar en la teoría es un curso de cuatro meses de teoría de categorías un bonito curso que se debe haber dado aquí en el departamento de matemáticas o que se debería dar etcétera es un curso en el cual muy rápidamente uno está en el lema de Yoneda y es el corazón de todo el asunto ¿qué dice el corazón de las categorías? en ese sentido pleno de la corrazón es una corrazón realmente fuerte es el centro de todo es el centro del pensamiento categórico dice lo siguiente cada vez que ustedes tengan una categoría cualquiera el punto importante es esto cojan cualquier fragmento de la matemática que no sea demasiado grande hay ciertas condiciones de fundamentos dentro de la teoría matemática para que las cosas funcionen bien si la categoría no es demasiado grande es decir su colección de conjuntos no es una clase propia que no podamos controlar si es una categoría que ya se llama pequeña entonces en una dada cualquier categoría pequeña y dado cualquier objeto de la categoría entendamos el objeto no como él en sí sino como en el otro es decir como sufandor representable y si hacemos eso vamos a completar la categoría pequeña en una categoría donde esté toda la información posible se llama una categoría completa la de la izquierda es una categoría donde pueden no tener mucha información y a la derecha tomen la categoría de todos los preaces los preaces son simplemente los functores representables extendidos entonces cojan todos los representables y extiendalos eso les da una categoría completa donde tienen básicamente toda la información que ustedes quieran todos los límites en un sentido preciso de la teoría de categorías que va mucho más allá del simple límite del cálculo diferencial algo muchísimo más amplio mucho más interesante más universal entonces esto nos dice que cada vez que nosotros estemos en un ambiente ese ambiente en el fondo no es más que un fragmento de algo mucho más rico que nos envuelve donde tenemos todos los límites posibles donde tenemos todas las herramientas posibles para trabajar si aquí no tenemos las herramientas metemos ese mundo dentro de un mundo amplio donde están todos los límites y todas las herramientas para hacer todos los cálculos matemáticos que queramos eso se llama la completación de la categoría es un proceso mucho más amplio que simplemente cogerlos racionales y completarlos en los números reales es algo mucho más extenso ¿qué sucede ahí? que surgen entonces lo que llamamos los objetos ideales de la matemática si los objetos reales son los objetos de las categorías de la categoría pequeña lo metemos dentro de una categoría grande donde además de los objetos reales concretos tenemos otros objetos ideales con los cuales completamos la categoría desde un punto de vista filosófico es esencial porque eso nos indica esa amplia alternativa que siempre ha sucedido en filosofía entre el realismo y el idealismo que siempre se ven como posiciones antagónicas aquí no solamente no son posiciones antagónicas sino que son posiciones que se necesitan la una a la otra la realidad necesita el mundo de los objetos ideales para completarse y gracias al mundo de los objetos ideales es que entendemos la realidad pero esto desde un punto de vista teoremático ahí está la enorme diferencia no es simplemente que se me ocurrió o que tuve esta idea no teoremáticamente el lema de Yoneda les dice que siempre va a suceder eso siempre va a haber objetos ideales alrededor nuestro desde el punto de vista de la matemática muchos lo han extrapolado hacia afuera y por ejemplo pues ahí ahí lo digo expresamente esta lectura sintética porque aquí estamos en teoría de categorías la lectura sintética permite observar aspectos invisibles para las lecturas analíticas la lectura analítica vive en la descomposición interna necesitamos salirnos de esa descomposición interna para recomponer externamente el universo y en medio de esa recomposición sintética del universo aparecieron cosas que allí no estaban no estaban entonces es realmente un acceso a lo invisible desde un punto de vista de la filosofía muchos de ustedes ojalá sean seguidores o hayan leído Merleau-Ponty el grandísimo fenomenólogo francés gran texto de Merleau-Ponty lo visible y lo invisible uno de los grandes textos de filosofía del siglo XX Merleau-Ponty insistía en la importancia del cuerpo humano como frontera entre lo visible y lo invisible el cuerpo humano era una frontera realmente entre esos dos mundos y por eso adquiría tal importancia el cuerpo humano era un proceso de paso un tránsito entre mundos distintos entre lo que era la mente y la naturaleza el cuerpo era realmente la piel de la naturaleza ese acceso a lo invisible algunos matemáticos lógicos o sea probablemente los que consideraríamos los seres más aparentemente racionales de la lógica racional insistieron fuertemente en la importancia de esta invisibilidad Kurt Goebbel todos ustedes han habido a hablar de Goebbel volveremos a ver Goebbel un par de veces Kurt Goebbel probablemente el lógico más importante del siglo XX pasó sus grandes teoremas de lógica matemática el teorema de completitud para la lógica de primer orden y el teorema de incompletitud para la aritmética de Peano realizados paralelamente cuando uno hace historia de la lógica es muy bonito ver como Goebbel está exactamente al tiempo demostrando completitud en lógica de primer orden y demostrando incompletitud en la aritmética de Peano al tiempo va haciendo las dos cosas al tiempo es absolutamente espectacular muestra la capacidad de un genio la enorme mayoría de nosotros solo somos capaces de hacer una cosita absolutamente mínima en un fragmento de una especialidad los grandes genios son aquellos que son capaces de pensar exactamente al tiempo una cosa y su contrario para mí eso es un gran genio exactamente al tiempo piensan las dos cosas y exactamente al tiempo las van desarrollando Goebbel era un gran genio en ese sentido y Goebbel pues fue muy muy importante en lógica matemática su conocen ustedes toda su influencia él hizo realmente 15 años nada más de lógica matemática muy muy en serio y luego se dedicó casi 40 años de su vida a temas filosóficos entre los cuales un sistemático estudio para demostrar la existencia de los fantasmas entre nosotros Goebbel la mente más racional aparentemente del mundo grandes estudios sistemáticos para demostrar que lo que veíamos no son más que apariencias que más allá de este mundo real hay idealidades y realmente él estaba convencido de que dentro de esas realidades existían fantasmas y que esos fantasmas conversaban con nosotros pasó mucho mucho tiempo tratando de demostrarlo por supuesto no lo logró demostrar y algunos creen que estaba loco no es evidentemente claro para mí no me parece evidentemente claro que estuviese loco obviamente yo tampoco creo en los fantasmas ni nada de eso pero no es obvio no es obvio una mente de esas es muy importante como para en todo caso ese tipo de cosas han sucedido permanentemente la lucha entre lo muy concreto y lo muy abstracto entre lo muy real y lo muy ideal dentro de la teoría de categorías se convierten en una sola y eso me parece importante es uno de los puntos que quiero enfatizar hoy realmente el back and forth funciona el back and forth en la teoría de categorías funciona bien entre lo real y lo ideal entre lo inteligible y lo sensible entre el análisis y la síntesis el análisis las categorías concretas la síntesis y las categorías abstractas pero entonces como les insisto esto se vuelve teoremático y por eso es que en algún cierto momento puede ser importante que estas cosas se utilicen por fuera se utilicen no para demostrar entendámonos no para demostrar por fuera porque si aplicamos esto a un estudio de sociología no vamos a querer demostrar algo en un estudio de sociología pero si vamos tal vez a tener una guía de ideas nuevas eso es interesante hay ideas de la matemática que se pueden reflejar en nuevas ideas de su distinto campo sería completamente absurdo y ridículo pretender que las matemáticas matematizaran la sociología una locura en la cual han insistido muchos eso no tiene básicamente ningún sentido si tiene muchísimas matemáticas ayuden a elaborar nuevas herramientas sociológicas para la sociología claro que sí termino con otro último punto técnico este es el más técnico de todos y no voy a a decir básicamente nada sobre él para que les quede ahí información para más adelante este es otro de los grandes matemáticos contemporáneos Peter Frey Peter Frey logró demostrar y para eso lo traigo que hay un hecho de nuevo matemáticamente demostrable muy interesante en el cual dada cualquier tipo de lógica con ciertas propiedades hay ciertas jerarquías de lógicas las lógicas corresponden a objetos geométricos adecuados que son las categorías asociadas por Frey si se dan una lógica por ejemplo regular ustedes pueden construir una categoría regular si tienen una lógica coherente pueden construir un prelogos y así sucesivamente si tienen una lógica de orden superior pueden construir un topos topos es una de las ideas esenciales vamos a hablar de ella mañana bastante topos es uno de los grandes quiebres de la matemática de los últimos 40 años entonces vamos a hablar de los topos mañana bastante pero independientemente de eso lo traigo a colación para exhibirles algo muy interesante que ha sucedido es que detrás de las lógicas y los lenguajes hay objetos geométricos que los caracterizan dicho de otra manera contrariamente a las tendencias básicas de la filosofía analítica y del énfasis en el lenguaje hay geometrías que son las que gobiernan al lenguaje el lenguaje no es el que viene primero y viene luego la geometría no muchos de los teoremas interesantes son exactamente al revés hay geometrías que determinan los lenguajes aquí a nivel lógico es completamente teoremático hay geometrías que determinan los niveles lógicos entonces la geometría antecedería al lenguaje invirtiendo la situación y sobre todo eliminando nuestras supuestas certezas cosa que es muy importante me parece muy importante aquí para la filosofía y para el pensamiento en general que la matemática en vez de rigidizarnos nos abre nos plastiliza usualmente dicen matemático horroroso personaje no sirve para nada está metido en unos teoremas inútil no hablemos con él esa es la realidad así no es el mundo la matemática es todo lo contrario lo que pasa es que muchos matemáticos no sabemos expresarlo y somos rígidos pero la matemática en sí es una invención espectacular una invención maravillosa de la humanidad una de las grandes invenciones de la humanidad extremadamente plástica entonces la matemática ha ayudado justamente a liberarnos de muchos prejuicios el gran prejuicio era que el lenguaje venía ante todo y que todo es lenguaje no, 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 por favor eso ya hace mucho tiempo que no es así desde el punto de vista de las matemáticas hay muchísimas cosas más ricas un personaje muy, muy interesante Jean Petito uno de los grandes genios contemporáneos genio genio en el sentido genio tres, cuatro cosas al tiempo opuestas en cada uno un maestro llega a lo más profundo en cada uno de los temas Jean Petito uno de los más grandes científicos contemporáneos matemático neurogeómetra teórico del arte fenomenólogo grandísimo personaje en cada uno de esos temas no se lo pierdan todavía está vivo hay que perseguirlo a Jean Petito Jean Petito ha logrado de una manera bastante razonable y coherente demostrar que hay una neurogeometría anterior al lenguaje pero ya desde un punto de vista calculatorio dentro del cerebro encontrando los lugares específicos del cerebro donde la geometría produce el lenguaje independientemente de esto los teoremas matemáticos de Freud indicaban ese camino Freud de estos teoremas de Freud son 1990 lo que les digo de Petito desde hace una decena de años personajes MacLean MacLean entonces MacLean y Eilenberg los inventores de la teoría de categorías para que les suene empiecen a sonar nombres es como les digo es como casi una especie de una especie de grosería no haber oído a Foucault pero no es grosería no haber oído a MacLean yo creo que es una grosería hay que hay que haber oído a MacLean MacLean es un grandísimo pensador tan importante como Foucault claro que sí claro que sí entonces joven formado dentro de una de las grandes escuelas de la matemática del siglo XX la escuela de Hilbert volveremos tal vez sobre ello más adelante también les pregunto si quieren los espacios que tengamos escuela de Hilbert probablemente los dos más grandes matemáticos del siglo XX son Hilbert en los primeros 50 años del siglo XX y Grotendick en los segundos 50 años del siglo XX Hilbert y Grotendick Hilbert retoma reconstruye toda la matemática del siglo XIX propone sus fundamentos es el gran fundamentador de la geometría de la lógica del espacio del análisis funcional de la física matemática cada uno de los campos que él tomaba lo fundamentaba arquitectónicamente de una manera espectacular MacLean fue alumno directo de Hilbert hizo su tema Hilbert Tengotingen a partir de ahí entonces volvió a Estados Unidos y con Eilenberg inventaron la teoría de categorías los dos eran especialistas en topología y lo inventaron para tratar de capturar los buenos tránsitos que habían en algo que se llama la topología algebraica no se preocupen por los nombres topología si hay que empezar a oír el nombre la topología es el estudio de la continuidad en sus diversos aspectos lo continuo versus lo discreto otra de las grandes alternancias del pensamiento filosófico matemático desde los griegos continuo versus discreto el estudio de lo continuo de manera sistemática con los espacios topológicos a partir de Listing y Riemann a mediados del siglo XIX y de ahí en adelante topología entonces la topología es el estudio del continuo la topología algebraica es el invento de otro de los grandísimos matemáticos del siglo XIX que dice cómo voy a estudiar el continuo la manera más sencilla de pronto es simplemente estudiar el continuo que se nos escapa con herramientas discretas que sean más fáciles el álgebra entonces inventa un tránsito entre la topología y el álgebra un funtor entre la categoría de espacios algebraicos y la categoría de grupos de espacios topológicos perdón y la categoría de grupos un funtor natural que envía un espacio topológico en algún grupo se puede expresar de una manera muy sencilla no tengamos miedo cojan un espacio topológico simplemente piensen en un espacio topológico nuestra esfera la esfera de la Tierra se llama la esfera de Riemann con la esfera de la Tierra pueden ustedes tratar de entender la continuidad de eso de dos maneras muy básicas dijo Poincaré cubran la esfera a través de triángulos sencillitos cojan triángulos sencillitos y luego pónganle una operación algebraica a los triángulos esto se llama la homología el grupo de homología del espacio topológico o cúbranlo con círculos con lazos y cojan una composición entre lazos les va a salir una operación de grupo la homotopía entonces ustedes tienen un espacio topológico lo pueden cubrir o con la homología o con la homotopía cada uno de esos es un funtor ¿de acuerdo? hay correlaciones muy interesantes entre esos funtores no voy a entrar en ellas ¿ok? pero todos esos son ejercicios básicos de la matemática de esa época el entendimiento de lo continuo a través de lo algebraico topología algebraica dos expertos en topología algebraica Ailenberg y MacLean dos expertos en topología algebraica que trabajaban entonces en lo muy concreto de la topología y en lo muy concreto de la algebra y lograron abstraerse para entender que pasaban esos tránsitos el tránsito entre la motopía y la homología era bastante difícil de entender había problemas muy serios allá adentro y no había un lenguaje natural para expresarlo entonces ahí fue que ellos descubrieron una transformación natural entre el funtor de la homología y el funtor de la homotopía y gracias a eso entonces se fueron para atrás y encontraron los fundamentos para expresar de lo natural el funtor y del funtor la categoría ellos son los inventores de eso 1945 justo al terminar la guerra segunda guerra mundial ambos trabajaron en Estados Unidos mucho tiempo pues McLean básicamente toda su vida Islandberg en cambio era polaco y fue un miembro del grupo Burbaquí el grupo Burbaquí es otro grupo muy interesante que seguramente todos ustedes han oído mencionar el grupo Burbaquí un grupo de jóvenes matemáticos muy muy brillantes de los años 30 que se reúnen para refundar toda la matemática con nuevos ojos luchando un poco contra sus padres de la escuela francesa tratando en cambio de capturar todas las enseñanzas de la escuela de Hilbert Hilbert Alemania el grupo Burbaquí es un grupo francés quiere luchar contra sus padres se va a mirar a Hilbert y en Hilbert encuentra todas las herramientas que necesita reconstruye gracias a eso todas las matemáticas de los años 50 con muy muy fantásticos resultados desde un punto de vista matemático y con pésimos resultados desde el punto de vista de la docencia pero de todas maneras hay que decir que como estamos en Colombia es interesante decirlo de todas maneras en Colombia las matemáticas empiezan más o menos en los años 50 antes no había matemáticas en Colombia y cuando empezaron las matemáticas en Colombia empezaron con unos jovencitos que estaban empezando a hacer la carrera de matemáticas en la Universidad Nacional en Bogotá y que se enseñaron matemáticas ellos mismos leyendo Burbaquí ellos leían a Burbaquí y así crecieron entonces nuestros maestros de esa época Alvis Lesmes muchos de los importantes matemáticos de los años 50 se educaron en la escuela Burbaquí sobrevivieron a Burbaquí y lanzaron las matemáticas en las cuales estamos ahora metidos nosotros estos poco tuvieron que ver McLean poco tuvo que ver con Burbaquí aunque Alvis era miembro de Burbaquí de hecho hubo una pelea muy grande en Burbaquí acerca de la teoría de categorías hablaré de eso tal vez mañana con Grot entonces son personajes que hay que haber oído mencionar Saunders McLean uno de los grandes matemáticos del siglo XX merece estar al nivel de una Michelle Foucault Peter Frey menos importante pero un personaje valioso y como pues mencionaba sus teoremas pues quería traerlo a colación también hoy traigo a colación un par de norteamericanos McLean y Frey mañana hablaremos de franceses Serri, Grotendik etcétera ha habido grandes escuelas de matemáticas a lo largo del siglo XX la más importante al comienzo del siglo XX fue sin duda la escuela de Hilbert en Alemania pero después de la segunda guerra mundial la gran escuela alemana decayó muchísimo y realmente las grandes escuelas internacionales probablemente son Estados Unidos Francia y Rusia en los últimos 70 años en matemáticas Peter Frey es un personaje muy interesante muy peculiar así como McLean es un gentleman un verdadero matemático espectacular Peter Frey persiganle la pista por internet un personaje oscuro rarísimo muy muy extraño leanle las pistas tiene unos problemas muy muy curiosos que no quiero mencionar acá pero ya los espero que les deje ahí la inquietud se lo perseguirán matemático de primera categoría el inventor de esta teoría de las de las alegorías las categorías hablan de cómo los los objetos se correlacionan con los otros a través de morfismos que son las generalizaciones de funciones mientras que lo que hace Frey es cómo los objetos se correlacionan con los otros no a través de morfismos sino a través de los objetos asociados a relaciones en vez de trabajar con funciones trabaja con relaciones desde un punto de vista categórico es un poco más amplio gracias a eso obtiene sus sus teoremas generales y gracias a ese salto hacia la abstracción es como logra mostrar que hay una geometría intrínseca detrás del lenguaje bueno vámonos rápidamente a otros temas en la media hora que tengo el universo primero Pavel Florensky les estoy traiendo personajes que seguramente no son muy conocidos para que les empiecen a soñar no son personajes cualesquiera Florensky es uno de los monstruos 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 de comienzos del siglo XX fue todo lo que ustedes quieran y de nuevo a nivel profundo fue un gran matemático de la escuela rusa especialista en las funciones discontinuas en los años 10-20 fue teólogo padre de la iglesia ortodoxa fue crítico de arte de primera magnitud químico y científico espectaculares gran ensayista filósofo de primera mentes universales mentes universales que vale la pena perseguir esas mentes universales son las que aparentemente habrían desaparecido un universal capaz de captar todo esto claro que era Florensky Florensky captaba todo eso aparentemente el siglo XX nos dice no ya no puede haber personajes de esos yo dudo mucho de esas expresiones del siglo XX de que ya murió de que ya no tenemos nada más que decir que nos tenemos que restringir nuestras pequeñas diferencias y ya no tenemos nada más que decir se dijo todo eso no es así la humanidad siempre crece siempre va a haber grandísimos pensadores por delante de nosotros entonces va a haber grandes universalistas en el tiempo en los tiempos que vienen uno de los grandísimos universalistas sobre los cuales quiero insistir va a ser Brotendick que introduciré mañana gran universalista de la matemática pero Florensky en los años 10 a 30 fue uno de los espíritus universales privilegiados y él definía el universal de la manera clásica un universal es un un versus altri donde lo uno se choca con lo otro ¿de acuerdo? entonces la búsqueda básica de los universales es como podemos coligar la multiplicidad lo otro con lo uno o como podemos coligar con la integración ¿ok? ese es el problema básico de la universalidad durante mucho tiempo entonces se pensó que la única manera de hablar de universales era que más allá de todas las distintas particularidades y diferencias hubiese un espacio absoluto absoluto en el cual los universales vivieran una idea muy platónica ¿de acuerdo? del platón un poco reducido ¿no? el platón y cualquier pensador siempre es mucho más amplio de lo que uno pueda decir todas estas reducciones y estas restricciones son las restricciones que hacemos nosotros los seres humanos de tercera porque no entendemos ¿de acuerdo? los grandes pensadores nunca piensan así nunca se dejan restringir a una cosa ¿de acuerdo? entonces ahí en un cierto momento de una manera más o menos tenue hubo una cierta creencia en un cierto momento que los universales debían vivir en un espacio absoluto de ideas incorruptibles generales etcétera que se proyectaran sobre nuestras concreciones entonces cuando a partir de un cierto momento surge de manera muy muy fuerte la relativización al menos mediados del siglo XIX al menos sin duda yéndose más atrás también pero cuando empieza a verse que el mundo es realmente muy muy relativo entonces se va va desapareciendo la idea de absoluto y la idea de absoluto en este momento sí parece ser muy difícil de defender aunque todas las cosas cambian no hay que ser nunca excesivamente rígidos en este momento aparentemente no hay una buena noción de absoluto para entender ni el absoluto de la física ni el absoluto de las matemáticas menos aún el absoluto de la cultura etcétera el absoluto del cosmos que esa noción de absoluto parece haber desaparecido pero de nuevo digo parece un gran pensador nos hará cambiar de pronto dentro de un siglo etcétera si el absoluto desapareció y como los universales tenían que estar anclados en el absoluto los universales debían desaparecer esa es una de las deducciones una de las típicas falacias de nuestra época como muere el absoluto deben morir los universales insisto en que no es así para nada pero entonces tenemos que modificar nuestra noción de universalidad ya no puede ser el universal absoluto incorruptible eterno no puede ser el Dios eterno pero si tenemos las distintas nociones de Dios en nuestras distintas culturas y no podemos decir que es un invento no es un invento artificial de cada una de nuestras pequeñas comunidades en nuestras distintas culturas la noción de Dios parece haber algo universal detrás de eso no es un invento artificial de cada una de nuestras culturas parece haber algo natural de esa invención de Dios o no ese tipo de cosas son ejemplos de universales relativos pero desde el punto de vista de las matemáticas lo tenemos de una manera ya teoremática lo tenemos en este diagrama inicial los universales relativos están a izquierda todas las definiciones universales que yo haga a izquierda en las categorías abstractas son universales relativos que encarnan en las distintas categorías concretas en su propia relativización dentro de cada categoría concreta a izquierda yo tengo la noción de universal relativo no es un universal absoluto pero es un universal que yo puedo definir de manera relativa en lo abstracto para que me encarnen las distintas particularidades esa noción de universal relativo desde un punto de vista matemático ya existe ya la tenemos y ese es un cambio importante porque no necesitamos de lo absoluto para hablar de universales podemos hablar de universales dentro del mundo de lo relativo sin que sean simplemente las arbitrariedades entendámonos lo arbitrario y lo diferente lo excesivamente diferencial versus lo universal son dos cosas bien distintas esto es esencialmente un muro y un artificio esto es esencialmente un tránsito y una naturalidad entonces insisto la noción de Dios es natural aunque no tenga por qué ser absoluta y más aún sabemos bien que el hecho de que las distintas culturas intenten forzarle la idea de Dios al otro hacerle creer que mi noción es la absoluta y no la suya es la fuente de muchos de los peores horrores de la humanidad entonces esta noción de universal relativo es muy importante en muchos sentidos entonces un ejemplo de ese concreto teoremático es el de la teoría de categorías en teoría de categorías sabemos que es un universal relativo lo sabemos definir y lo sabemos encarnar teoremáticamente dentro de las matemáticas concretas otro ejemplo muy importante viene de Peirce Alejandro hablaba de Peirce en un cierto momento Peirce fue uno de los grandes pensadores también al estilo Florensky pensador muy universal un químico de profesión grandísimo lógico que se puso al nivel de Aristóteles y de Leibniz con razón probablemente los tres mayores lógicos de la historia muy importante matemático filósofo el fundador del pragmatismo lo saben bien grandísimo semiótico el fundador de la teoría moderno de los signos un gran pensador en todos los sentidos geodesta vivió toda su vida haciendo cálculos geodésicos grandes pensadores muy muy finos en cada uno de sus temas pues Peirce propuso una fenomenología universal muy interesante pero en el sentido de los universales relativos introdujo las tres categorías persianas que son las introduzco de una vez porque si ya las conocen magnífico pero si no de una vez así las podemos utilizar más adelante la primera es la categoría de la primeridad la categoría de lo inmediato entender una cosa de manera inmediata la segunda es la categoría de la segundidad de la acción y reacción cómo actúa y reactúa un objeto con otro y la tercera es la categoría de la mediación qué hay entre el uno y el otro en la mitad es muy sencilla de nuevo es una idea de una trivialidad absolutamente asombrosa el 1, 2, 3 de Peirce con unas consecuencias en el sistema persiano fantásticas tal vez logre mencionar algunas de ellas son de una belleza inconmensurable la primeridad está ligada a esta sensibilidad al corazón a la corazón sensible a la estética entender un objeto de una manera intuitiva inmediata la segunda es una acción y reacción un ir y venir que tiene que ver más con el mundo de los hechos y la tercera es la mediación no nos quedamos en el mundo de los hechos sino pensamos sobre los hechos es la categoría de la razón de la inteligencia entonces el 1, 2 y 3 son para Peirce categorías universales en el sentido relativo no viven en un mundo absoluto de las ideas por allá no es algo que encarna permanentemente dentro de los distintos aspectos del mundo y en esas distintas encarnaciones nos da información parcial sobre los distintos contextos en los que vivimos se puede llegar muy muy lejos con ellas pero no voy a insistir aquí tal vez más adelante entonces los universales de la categoría de categorías son universales relativos las categorías universales persianas son universales relativos porque no la noción de Dios es un universal relativo etcétera el mismo volcán que tanto me impresiona yo siempre persigo los volcanes cada vez que estoy por algún lado los volcanes en un cierto momento Kirch era uno de los grandes pensadores del barroco trataba de encontrar detrás de todas las distintas apariencias de la corteza terrestre y claro que tenía mucha razón dentro de las distintas apariencias dentro de los distintos artificios que hay en este mundo ya no había necesariamente algo que se explayara sobre él sino algo por debajo que lo hiciera surgir entonces para Kirchner había un mundo ignio por debajo que surgía a través de los distintos volcanes su volcán espectacular etcétera y ese mundo ignio era realmente el corazón en nuestro sentido la corazón de todos los distintos artificios de la geología alrededor una idea importante que después se relativizó pero es una idea importante de nuevo de un universal relativo los distintos volcanes son las expresiones relativas de ese mundo ignio que está por debajo y así sucesivamente una cosa interesante es que con respecto a nuestra tradición esto es una contradicción claro porque en nuestra tradición un universal no puede ser relativo porque siempre se nos dijo el universal vive en el absoluto no es relativo vive allá y se proyecta sobre nuestras particularidades eso fue un enorme error creo yo de mucha del desarrollo del pensamiento occidental la matemática ha ayudado mucho a eso a luchar contra esa idea entonces es una contradicción pero solo aparente es una aparente contradicción en términos otro punto sobre el cual voy a insistir luego más adelante es en la lucha análisis versus síntesis que pasa en la lucha análisis versus síntesis hemos estado demasiado metidos en este mundo es demasiado es un exceso es bueno ya salir de ahí no estudien más filosofía analítica no mentira pero hay que saber hay que saber sus límites hay que saber los límites es un fragmento del mundo es una reducción del mundo es un fragmento el mundo es muchísimo más complejo y si uno supiera hacer las cosas nunca sería planar esto sería en varios tableros tendríamos que trabajar con varios tableros a la vez y saber proyectar de un tablero en otro son otras cosas que nunca hemos sabido hacer no hemos sabido enseñar nunca en varios tableros paralelos a veces hay algunas universidades donde eso pasa pero es raro que eso suceda en todo caso lo planar es pésimo la reducción es pésima el meterse solo en un fragmento es pésimo etcétera ese tipo de cosas no funcionan bien entonces una propuesta esencial es empezar a ampliar la cosa propuesta hacia el siglo XXI en vez de que en el siglo XX la influencia muy muy grande en filosofía fuera explícitamente la teoría de conjuntos y la lógica clásica de primer orden sobre la cual el gran experto Russell convence a Wittgenstein y Wittgenstein inventa la filosofía analítica luego siguen algunos maestros importantes y luego ya solo empiezan a aparecer repetidores a partir de ahí contra eso puede pasar algo completamente distinto ¿por qué tienen que ser así las cosas? claro que no por eso es que digo yo que estamos en un momento en el cual de pronto los jóvenes empiecen a luchar y a abrir nuevos campos no tiene por qué ser la teoría de conjuntos puede ser la teoría de categoría porque no puede ser al menos podría ser yo no quiero decir que sea podría ser al menos podría ampliar nuestro panorama y en vez de la lógica clásica la lógica de Haces ¿qué es eso? voy a hablar mañana ese punto esencial de la sesión de mañana son los Haces es uno de los más bellos objetos de la matemática del siglo XX básicamente desconocido de nuevo ni siquiera un matemático sabe que es un Hace en general y sin embargo son los objetos más sencillos y más potentes de la matemática del siglo XX esas dos cosas son contrapuestas así como uno contrapone conjuntos con categorías es fácil contraponer lógica clásica con lógica de Haces mañana explicaré y si las cosas fuesen coherentes como la filosofía analítica creció hizo cosas fantásticas así como cosas muy regulares hizo cosas fantásticas ¿por qué no? podría haber una filosofía sintética que haga cosas fantásticas ¿por qué no? podría haberla parte de eso lo ha hecho lo que se llama la filosofía continental europea pero no es bueno contraponer filosofía analítica versus filosofía continental no tiene ningún sentido teórico si tiene un sentido teórico contraponer filosofía analítica o filosofía sintética ahí señalo algunas de las básicas contraposiciones en vez de meterse hacia adentro el IN lo interesante es transitar hacia afuera el trans y ya simplemente con eso algunos de ustedes ya deberían quedar un poquito enganchados porque realmente esta es la época de tránsito si hay una época en la que estamos permanentemente transitando y más aún ustedes jóvenes están permanentemente transitando por todos lados el internet es un regalo de los dioses cuando se usa bien si se usa mal es lo peor que puede haber sucedido pero si se usa bien es fantástico es realmente el tema en nuestra época y algunas de las contraposiciones básicas están ahí no voy a insistir en ellas podemos volver sobre esto más adelante y solamente señalo la última en vez del control lingüístico tan insistente de la filosofía analítica podemos liberarnos hacia lo visual hay una geometría importante detrás hay unos diagramas hay una geometría importante detrás que ha estado funcionando pero como ha sido tan potente el poder de esto todo lo otro ha desaparecido han estado siempre por ahí pero han estado bastante ocultas voy a volver sobre esas cosas que han quedado ocultas a lo largo de estas sesiones personaje muy importante avivar burga les estoy señalando algunos personajes que no necesariamente son muy conocidos pero que son realmente esenciales para empezar a pensar al revés es un poco el punto ¿no? empezar a pensar al revés abrirnos hacia lo azul para pensar al revés avivar burgu un grandísimo historiador del arte todas las cosas aquí se van conectando algunos de los más grandes matemáticos siempre han dicho que la matemática es importante ¿por qué? por su estética por su belleza muchos de los grandes matemáticos siempre han dicho realmente estoy motivado por la belleza de esta teoría por la belleza de este teorema por cómo eso me llena de una manera casi inconmensurable casi incomprensible desde Poincaré eso lo han dicho muchos matemáticos de una manera muy bien muy bella Grotendick lo dice muy bellamente Poincaré lo dice muy bellamente hay otros matemáticos que han insistido mucho sobre la idea de la belleza por ejemplo Chela Saharón Chela probablemente lo han oído mencionar más grande lógico vivo en los últimos 40 años un fantástico pensador israelí Saharón Chela hizo una escala de las distintas motivaciones que tenía para hacer matemáticas y es un grandísimo inventor en teoría de modelos y teoría de conjuntos grandísimo matemático de una estirpe secular o sea las obras de Chela van a ser estudiadas durante siglos etcétera grandes matemáticos entonces él pone la teoría de conjuntos en la cual es gran especialista se numera de 1 a 10 la teoría de conjuntos la pone en 5 el interés de la novedad de los teoremas 4 etcétera hay un 10 el 10 es la belleza para él es la razón de hacer matemáticas para él la belleza etcétera todo esto para dejar pistas por ahí de que esta lucha entre la razón y la corrazón insisto en esto esto es algo que nuestra tradición latinoamericana hasta el momento no ha sabido apreciar hay que hacer toda una teoría de la corrazón esa teoría de la corrazón aparece ahí en Chela explícitamente la estética como punto fundamental Barbour era un historiador de la estética uno de los grandes historiadores de la teoría del arte comienzos del siglo XX él fue como el gran explorador de la supervivencia de los motivos de la antigüedad en el arte del renacimiento muy sistemático muy en detalle Barbour es uno de esos que dice la frase famosa Dios está en los detalles vaya el detalle por eso es que lo que estoy diciendo aquí no son más que pistas para luego leer quién era ese Barbour quién era ese Florensky se lee en un texto de Florensky quedan engachados para siempre etcétera ese tipo de cosas son las que quisiera que fueran quedando por acá entonces Barbour este gran historiador de la estética se preocupó mucho por los motivos ocultos que los grandes pintores renacentistas tomaban de los clásicos de la antigüedad y trazó muy cuidadosamente la genealogía de las distintas obras hasta sus orígenes entonces es el origen de muchos teorías importantes de interpretación en la teoría del arte y en Barbour hay una dualidad muy muy interesante una lucha muy fuerte entre de nuevo el lenguaje y la visión ¿dónde van cada uno? ¿cómo se contraponen cada uno? se debe decir que cuando uno se mete a leer a los grandes matemáticos a menudo uno queda completamente impresionado por su visión eso es lo que a uno lo impresiona la visión ¿cómo puede ser que hayan visto cosas que 150 años después siguen siendo esenciales para las matemáticas? ¿cómo puede ser que haya existido un Galois? ¿cómo puede ser que haya existido un Riemann? uno sigue haciendo matemáticas hoy para entender a Galois y a Riemann son cosas espectaculares grandísimos visionarios tenían una visión una visión del mundo muy espectacular esa teoría de la visión es estudiada por Barbur muy sistemáticamente a través de de toda una teoría muy interesante que es la teoría de los dinamogramas de Barbur un objeto es dinámico tiene una multitud de estratos los distintos estratos dan cuenta de su movimiento y comprendemos el ente gracias a los distintos estratos escondidos mientras más descendamos mejor entenderemos el objeto es la época del psicoanálisis de Freud ¿no? paralelamente de hecho Barbur estuvo internado en una clínica psiquiátrica hay personajes ahí bien interesantes la búsqueda de imágenes profundas es algo muy matemático los grandes matemáticos a menudo tienen imágenes espectaculares visiones espectaculares y luego son muy grandes matemáticos porque tienen la capacidad de una vez haber visto pasar horas horas años de trabajos en muy cuidadosas definiciones muy cuidadosos teoremas muy cuidadosos ejemplos un rigor espectacular los grandes matemáticos son grandes matemáticos a la vez por su visión y por su rigor serían incomprensibles sin las dos reducir la matemática solo una colección de teoremas es una de las más grandes errores jamás hechos así no se puede entender las matemáticas las matemáticas tienen un nivel de invención imaginario y un nivel de demostración lingüístico las dos cosas son fundamentales el lenguaje en el cual demuestran la visión pero sin esa visión no habría existido el lenguaje a su vez el lenguaje da nuevas visiones back and forth back and forth back and forth esencial las lógicas son múltiples punto fundamental podemos hablar de una lógica universal que exista en un absoluto no tiene ningún sentido pero si podemos entender la noción de lógica como un universal relativo donde tenemos muy distintas lógicas que están lejísimos de ser arbitrarias que cada cual responde a problemas muy particulares lo responde de la mejor manera posible y luego se conecta con las otras lógicas acá tienen un pequeño diagrama de eso después lo estudian con cuidado si quieren pero es el comienzo de una cosa múltiple lo pongo ahí como un entramado cubista en el sentido mismo de la obra cubista cuando Picasso y Braque inventan la obra cubista para ellos justamente lo que están haciendo en esos años 1910 es estar inventando el enotro el objeto en sí no tiene ninguna importancia la pintura tiene importancia porque será leída por mí de una cierta manera y yo veré ahí un fragmento de guitarra otro veré un fragmento de jarrón etcétera todos a lo largo de la cultura miraremos cosas la multiplicación de todos esos nos dará un entendimiento del objeto es el enotro del cual hablábamos en un cierto momento todas estas cosas van paralelamente quiero también hacer caer en cuenta eso que todo está muy estrechamente correlacionado y que ha sido un horrible y un terrible error de nuestra cultura el diferenciarnos tanto y creo que debemos ser sistemáticamente conscientes de que es hora de empezar a luchar sistemáticamente contra esa contra esa especie de glorificación y de pseudo contentación de lo diferente yo soy el mejor especialista mundial en la ecuación diferencial de cuarto grado de tal autor no eso no tiene interés la verdad no se trata de eso y probablemente este es nuestro gran maestro Charles Sanders Peirce este dibujito de aquí es de una profundidad absolutamente asombrosa Peirce lo dijo antes que todos el cálculo diferencial e integral del cual yo estoy hablando aquí no es más que un signo triádico Peirceano para la máxima pragmática la máxima pragmática de Peirce es esta es un descubrimiento fantástico de Peirce muy muy enriquecedor de nuevo es muy sencillo como todo lo importante insisto ojalá haya podido yo expresar esas ideas hoy todo lo que he dicho hoy debería ser muy sencillo muy muy sencillo son ideas profundas pero sencillas y gracias a que son sencillas son profundas si yo me la pasara una hora sobre una diapositiva demostrando algo tal vez no es tan profundo insisto en eso la matemática es esencialmente simple cuando es importante y gracias a que es simple es profunda esto de nuevo es una sencillez increíble es una idea muy básica de Peirce como entendemos el mundo la única manera de entender el mundo es a través de signos fundamento de la semiótica contemporánea todos son signos por todos lados los fragmentos pequeños de la naturaleza son signos cada átomo su átimo cuerda es un signo cada pedazo de molécula cada pedazo de nosotros cada pelo cada dibujito es un signo todo signo nuestra cultura es un conjunto de signos solo podemos entender mediante signos algo que parece básico y esencial pues sí ahora como entendemos mediante signos dice Peirce mediante la máxima gramática el signo es lo de la izquierda como podemos entender el signo él dice hay que hacerlo de la siguiente manera tenemos que representar los signos dentro de contextos dados los contextos a los cuales accedamos puede ser un contexto arriba artístico un contexto lógico un contexto amoroso un contexto de vital etcétera lo que ustedes quieren los distintos contextos representamos el signo dentro del contexto y luego miramos cómo actúa y reactúa el signo en ese entorno tenemos el signo general a izquierda lo representamos en los distintos contextos actuamos y reactuamos en el contexto dado y luego integramos el todo esa es la única manera de entender esa es la máxima pragmática si ustedes ven ese dibujito y miramos el dibujito del inicio de la teoría de categorías claro que es lo mismo son exactamente la misma cosa categorías abstractas signos generales categorías concretas de las distintas representaciones del signo los ires y venires los juntores cómo reintegramos todo eso es el pensamiento esencial de Poirce la máxima pragmática nos dice para conocer un signo la única manera como yo puedo hacer para conocer un signo es diferenciándolo metiéndolo dentro de un contexto entendiendo su diferencia dentro de contextos dentro de cada uno de los contextos y luego reintegrando el todo eso nos va a dar el entendimiento del signo entonces ahí es que empezamos a entender mejor lo que podríamos ser nosotros mismos qué soy yo yo soy cómo me represento ante ustedes cómo me represento ante mi familia cómo me represento en mis escritos cómo me represento ta 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 contextos de acción acción y reacción en cada uno de ellos actúo y reactúo se saca una información luego se coliga esa información ahora el punto importante para el proceso además de esto asegurar que el proceso es infinito nunca conoceremos enteramente el signo ¿por qué? porque los contextos de interpretación son múltiples y viven en el ámbito de lo posible el signo vive en el ámbito de lo actual es este esto es un hecho físico ¿qué es esto? tengo que entender esto como un objeto químico como un objeto físico como un objeto de representación de dibujo en el tablero como un objeto de agresión etcétera todas las cuyas cosas que yo quiera dentro de cada uno de ellos lo entiendo y luego trato de reintegrarlo pero entiendan que nunca voy a poder terminar porque siempre habrá dentro de la imaginación humana que es su enorme riqueza un nuevo contexto de interpretación se van a extender los contextos de interpretación entonces nuestro conocimiento evidentemente es falible nunca conoceremos de una manera absoluta claro que sí muy bueno el conocimiento absoluto fue una quimera una metafísica absoluta es una quimera pero una metafísica relativa no es una quimera es algo realizable vamos a ver cómo podemos empezar a realizar eso en las sesiones posteriores la noción de universal relativo ya ha indicado que es realizable etcétera etcétera y aparece aquí una lógica muchísimo más interesante ya no es la lógica del P o no P las cosas son o no son no aparece una lógica modal la posibilidad todos los contextos viven dentro de los ámbitos de posibilidad y eso hace que el signo sea esencialmente rico de nuevo el Guernica de Picasso como signo probablemente uno de los objetos artísticos más extraordinarios nunca imaginados la enorme cantidad de representaciones del Guernica en las distintas lecturas que se han hecho todas las interpretaciones que ustedes quieran libros enteros escritos sobre el Guernica no son más que fragmentos de las distintas interpretaciones hasta que algunos de ustedes escriban un nuevo libro sobre el Guernica y vean cosas nuevas etcétera y así sucediendo y ahí ven claramente de nuevo el cálculo diferencial integral cada uno de los contextos es una modulación es una modelización es algo básicamente musical de nuevo ustedes el signo lo ven como un motivo las distintas subdeterminaciones del signo las variaciones motivo y variaciones no son nada sino lo reintegran dentro de una composición musical todo esto tiene una coherencia muy fuerte ahora y voy terminando aquí porque ya es hora entonces esencialmente este es el dibujo el dibujo principal creo yo el que llega más a fondo el que se extiende más sobre todos los distintos campos de la cultura esto se llama la máxima pragmática de Charles Sanders Dibujada a un estilo categórico ya un poco más por mí pero básicamente todo está dicho en Perth y la esencia del asunto es que tenemos la esperanza y el deber diría yo esperanza y deber de luchar por esta lectura vertical de reintegración del mundo y no contentarnos con la simple diferencia con el análisis extremo con lo relativo sino empezar a integrar en lo azul esta es una herramienta espectacular Perth Perth es una grandísima herramienta y sin duda aquí en en Manizales con Alejandro Flores y Julián Acosta y la escuela que van a hacer de Perth en Manizales en una decena de años esperamos que este tipo de cosas estén funcionando la estética está ahí metida la estética es esencial pero la ética también la estética ¿por qué? ¿qué es la estética? ¿cuál es el punto máximo de la estética para Perth? es lo que se llama el sumum bonum de la estética y que proviene de una antigua tradición del pensamiento estético alemán del siglo XVII pero Perth lo lee de una manera de nuevo muy sencilla ¿qué es el sumum bonum para Perth? ¿qué es el máximo ideal estético para Perth? es esta sencilla frase el crecimiento continuo de la potencialidad el crecimiento continuo de la potencialidad es lo máximo que puede tener una obra estética y entonces ahí está claro por ejemplo que el Guernica de Picasso luchando contra los modernos es muchísimo más importante que cualquier mamarracho que yo dibuje no hay ninguna posibilidad de que se acerquen hay una jerarquía clarísima porque el crecimiento continuo de la potencialidad del Guernica es espectacular a través de las comunidades de intérpretes a lo largo de la civilización mientras que el dibujo de mi querido amigo al lado que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de crecer no se compara y hay una clara jerarquía en el arte hay clarísimas jerarquías en el arte anatema que yo diga eso seguramente seré duramente criticado eso es imposible de decir en los posmodernos uno no puede decir semejante cosa y sin embargo es la realidad hay signos universalmente muchísimo más ricos que signos pequeños en la diferencia no hay comparación es la realidad eso se nos ha ocultado y se nos han dicho de mil maneras que las cosas no son así me parece una barbaridad la matemática ayuda a luchar contra esa barbaridad la matemática es claramente un intento de universalidad bueno paro aquí y podemos seguir discutiendo entonces la idea es que a partir de aquí ustedes pregunten o discutamos o hablemos después si alguien tiene alguna pregunta o comentario bueno buenas tardes a mí me parece que la crítica que usted está haciendo para ser más preciso no sería tanto la filosofía analítica uno podría hablar de la primera o de la temprana filosofía analítica que es de carácter más internalista pero uno podría decir también lo mismo de la fenomenología más clásica juzgatliana que es la crítica que hace Heidegger por ejemplo entonces desde ese punto de vista lo que yo estoy viendo es que usted más bien está criticando las filosofías internalistas y está intentando decir que con base en esto uno puede dar un fundamento para justificar la necesidad de hacer filosofías que se salgan de ahí pero la filosofía analítica contemporánea es una filosofía que está completamente determinada por el externalismo o sea filósofos internalistas analíticos ahora casi no hay ser de pronto de resto si usted piensa en Kripke si usted piensa en Putnam si usted piensa en Davidson o sea la mayoría de los filósofos que todavía podemos llamar analíticos no son internalistas antes todo lo contrario es más uno podría decir que inclusive en el campo del positivismo lógico hay filósofos profundamente anti-internalistas como Hempel por ejemplo Hempel tenía una discusión brutal con Karza en ese sentido entonces a mí me parece que es un error muy grande intentar decir que toda la filosofía analítica es internalista en algún momento sí pero uno podría decir que la mayoría de la historia de la filosofía la mayoría de las escuelas filosóficas han sido internalistas o sea el externalismo es algo que apenas está surgiendo ahora creo que tiene usted toda la razón y mil gracias de eso se trata efectivamente yo como estoy haciendo el panorama muy global tengo que poner puntos entonces hay un punto contra el cual me interesa luchar que es esa filosofía analítica muy internalista es cierto que se ha abierto mucho después y ha habido momentos de apertura muy importantes pero sigue habiendo un patrón muy muy claro donde lo más importante es el análisis de un supuesto rigor lógico el análisis de una supuesta de construcción del lenguaje y donde por ejemplo cosas tan fundamentales como la matemática nunca aparece la matemática nunca aparece no la matemática nunca aparece hablamos de eso justo ahí está ahí está el punto fundamental punto fundamental al cual vamos a volver muchas veces la lógica no tiene nada que ver con la matemática yo soy lógico y puedo decirlo entonces tengo tengo el derecho de luchar contra mí mismo la lógica matemática es un fragmento muy muy pequeño de la matemática verdadera la matemática verdadera es la topología la geometría el álgebra las ecologías ecuaciones diferenciales tantos tantos campos de la matemática que jamás son mencionados por un filósofo analítico porque simplemente no les interesan y porque ellos creyeron que la matemática era teoría de conjuntos y basta no hay muéstreme si ustedes me muestran en algún momento sería muy bonito puede ser un caso no creo ni siquiera que haya un caso de un filósofo analítico que estudie una ecuación diferencial que hable de manera seria de geometría de topología que estudie ¿quién? ¿quién? ¿denet? denet pues me lo mostrará porque no no es lo mínimo ¿no? o sea hay muy poquito y de pronto habrá algún caso excepcional pero no es lo usual para nada pues usted yo cojo el Oxford de Philosophy of Logic and Mathematics tiene escrito hace 10 años por los más grandes filósofos analíticos de la matemática entre comillas en realidad sólo hablando de filosofía y la lógica he hecho un análisis preciso de eso la matemática no aparece es un hecho que no aparece muy rara vez habrá ejemplos en contra muy rara vez aparece un análisis artístico profundo muy rara vez aparece un análisis de una obra literaria una novela valiosa ese tipo de cosas no les interesa les interesa es el tipo cierto tipo de razonamientos lógicos cierto tipo de coherencias en el discurso sí o no básicamente pero bueno grosso modo usted no me puede decir que digamos hay un filósofo analítico con la sensibilidad que tuvo de Les por el cine por ejemplo ese tipo de cosas no sucedieron dentro de la filosofía analítica en la filosofía continental sí hubo grandes filósofos muy abiertos sensibilidad es conocimiento riguroso del campo y escritura de libros sobre ese tema es muy poco seguramente buscará y buscará pero no es lo natural ¿de acuerdo? no es lo natural pero tiene usted de todas maneras y empecé de ahí acordando con usted que estoy completamente de acuerdo que la filosofía analítica en este intento de diagrama es totalmente aplanada ¿sí? yo mismo protesté contra aplanar la cosa aquí la aplané para poder de alguna manera hacer aparecer su contrapuesto pero esa esa cosa muy plana que yo presenté por supuesto es muchísimo más rica como usted indica y dentro de la filosofía analítica hay cosas que seguramente son fantásticas hay algunas de ellas que yo he estudiado como lógico que me parecen fabulosas extraordinarias maravillosas pero no es digamos no es la esencia me parece puedo estar equivocado pero me parece que no es la esencia del filósofo analítico meterse en la carne del mundo como haría un Merleau-Ponty por ejemplo ¿no? pero bueno eso es una discusión así bien profesor buenas tardes me parece muy interesante la charla suya la influencia sobre todo de la matemática en la filosofía me parece un tema muy importante y que en estas en los programas de filosofía en general casi nunca se menciona esto sin embargo por la misma línea de José Fernando yo quiero controvertir con usted sobre la me parece pues que usted tiene una visión demasiado digamos un poquito conservadora de lo que es la filosofía analítica cuando usted en alguna de sus diapositivas dice que la filosofía analítica es es algo así en esa es se identifica necesariamente con la lógica clásica de primer orden me parece que es un error si uno habla por ejemplo del positivismo lógico pues bueno listo uno cuando ellos piensan por ejemplo que las teorías son a los Gilbert un conjunto de axiomas pues bueno listo por ahí uno lo podría aceptar pero de hecho la filosofía analítica es mucho más prolífica y al interior de la filosofía analítica han existido desarrollos importantes dentro de otras lógicas lógicas deónticas lógicas no monotónicas o sea que pues no creo que la filosofía analítica sea tenga que limitarse a esa definición como tan tan reducida y pues no sé usted ahora está invitando a que pues no sé obviamente poco parodiando a la filosofía analítica que no les llamamos más filosofía analítica pero es que si somos justos con las las escuelas de filosofía en el país la filosofía analítica poco se conoce estamos en las facultades de filosofía en los programas de filosofía se conocen están más en boga los los puntos de vista armeneutas o fenomenólogos que la misma filosofía analítica de hecho creo que usted conserva una definición de filosofía analítica precisamente del estilo hermenéutas que filosofía analítica es igual a positivismo lógico a reducción a dogmatismo es muy amable gracias dos puntos entonces el primero de nuevo como su colega con toda la razón de protestar contra un aplanamiento de la filosofía analítica es muchísimo más rica muchos niveles interesantes pero niveles interesantes dentro de algo que trataríamos que deberíamos entre nosotros los demás deberíamos tratar de encontrar una definición relativamente adecuada estoy seguro que es bastante distinta la definición de una filosofía sintética o filosofía continental es decir que tiene una característica volveremos sobre ello más adelante lo otro tiene usted toda la razón también aquí cuando cuando puse puse esto yo lo expresé no sé si lo expresé bien dije de dónde venía cada uno de esos así como la filosofía analítica surgió de Russell y Wittgenstein a comienzos del siglo XX entendiendo bien la teoría de conjuntos y la lógica clásica de primer orden así debería surgir a comienzos del siglo XXI una filosofía sintética en la teoría categoría y la lógica de Ases eso dije entonces hablaba del comienzo en la continuación estoy enteramente de acuerdo con usted y es uno de los grandes avances donde yo además como lógico me siento a veces muy contento también con los analíticos porque la filosofía analítica ha sido aquella que ha sabido mejor manejar hacia afuera la lógica claramente entonces este ámbito de la riqueza de las lógicas de la multiplicidad de las lógicas es un ámbito típico de la filosofía analítica particularmente ricas todos los estudios en lógicas modales de la filosofía analítica todo eso está bastante claro y hay un gran conocimiento de los filósofos analíticos por la lógica y total y total y en eso insisto total desconocimiento por la matemática y es que son dos cosas infinitamente distintas la lógica no tiene nada que ver con la matemática soy lógico he vivido toda mi vida en ello lo puedo decir la matemática de verdad es el estudio de las estructuras algebraicas el estudio de las estructuras topológicas la geometría eso es lo que profundamente conmueve y transforma la matemática la lógica no conmueve y transforma la matemática es una es una realidad los lógicos rara vez transformamos la matemática ustedes miran todos los medallistas Fields solo ha habido un medallista Fields lógico Paul Cohen que de hecho ni siquiera era lógico sino era un especialista en teoría de números entonces la lógica no ha transformado profundamente la matemática la lógica ha transformado profundamente la filosofía gracias a la filosofía analítica fantástico uno de los grandes logros de la filosofía analítica haberse tomado la lógica mucho más en serio que los matemáticos y gracias a eso desarrollar un corpus doctrinario muy interesante ¿de acuerdo? en eso coincido plenamente la multiplicidad de las lógicas pero entendámonos claramente que eso no es matemáticas es muy importante porque hemos estado demasiado metidos durante muchos años en creer que lógica y matemática son la misma cosa no, no tiene nada que ver no tiene nada que ver es uno de los grandes errores del pensamiento de la matemática por fuera de la matemática los matemáticos sabemos perfectamente que no es así pero la gente por fuera cree que son las mismas cosas el otro punto final era la importancia de la filosofía analítica en el país de acuerdo es algo que merece seguir surgiendo cada cosa siempre merece surgir lo que no debe suceder es surgir opacando que es lo que me parece peligroso en el mundo anglosajón eso sucedió en el mundo anglosajón usted muy raramente puede hacer filosofía que no sea filosofía analítica muy difícil los departamentos están específicamente marcados en Estados Unidos cuáles son los que no hacen filosofía analítica aquí en el país todavía no ha sucedido eso hay que tener cuidado que no suceda eso no porque depende del lugar en Bogotá por ejemplo la filosofía analítica está muy marcada así depende del lugar también si las discusiones son claves dentro de todo esto es fundamental lo que me comentan ustedes de la riqueza interna de la filosofía analítica pero sigo insistiendo que esa riqueza interna está bastante acotada por un lado la lógica la matemática no existe en general muchas cosas no existen solo interesa la coherencia del discurso ¿cierto? ¿Ustedes preguntan? espérate José para que quede en la grabación una pregunta el estructuralismo metateórico que es una escuela de filosofía de la ciencia Zuppes SNIP mulines ellos parten de Urbaki y ellos parten del concepto de estructura definido matemáticamente y si usted piensa también por ejemplo en digamos una forma de filosofía que se está trabajando ahora que es la filosofía naturalista fuerte es una filosofía que parte de que inclusive se puede hacer metafísica naturalizada si nosotros partimos de alguna teoría específica y por ejemplo el realismo estructural parte de teorías físicas y matemáticas específicas de la mecánica cuántica etcétera etcétera para intentar hacer filosofía entonces a mí me parece que es algo que se está haciendo o sea esto no es algo que no se haya hecho o sea decir que los filósofos no saben nada de matemáticas me parece una cosa ya exagerada es cierto algunos poquísimos filósofos saben algo de matemáticas algunos poquísimos filósofos el caso de los que usted menciona son conocedores de la física no son conocedores de la matemática ni Zuppes ni Mulines de ninguna manera Zuppes era un especialista en teoría de conjuntos no saben nada de matemática es así tal cual eso es una realidad no hay que temer con eso es que simplemente sucedió sucedió que los filósofos en general no sabían que era la matemática por culpa de los matemáticos que nunca supimos expresar que era la matemática hay que luchar contra eso bueno bueno hay como tantos temas de los que quisiera hablar pero pues tuve que elegir algunos y de esos uno bueno como juntarlos en uno solo ¿no? entonces en alguna de las diapositivas aparece en esa precisamente en la que aparecía lo interior contra lo transitorio lo transversal digamos entonces se habla bueno de la oposición entre el control lingüístico y la liberación visual este que bueno sería que no solo esa liberación no solo fuera visual sino de todos los sentidos que fuera algo más sinestésico no sea una liberación táctil auditiva olfatoria bueno y bueno juntando con eso las otras cosas que quería decir bueno eso de juntar cierto de juntar esa transversalidad pues bueno alguna vez de Ernesto Zabato leí que eso era cosa de bárbaros que nosotros aquí por lo menos en Latinoamérica no clasificamos tanto como los europeos que son bueno se dicen ser más más civilizados entonces pues bueno creo que tenemos esa ventaja de que nosotros podemos pasar de un mundo a otro pasar de la matemática a la lógica a la filosofía a la ingeniería y al mundo de a pie no echarle el café sin esa rigurosidad bueno que tienen los europeos y bueno para terminar esto bueno digamos alguna vez en una conversación en el bachillerato bueno aunque estábamos estudiando a Gandhi bueno que se yo este alguien decía bueno que si Gandhi tenía una vida pacífica entonces bueno ahí surge un poco el tema de las categorías pues la vida de él no era pacífica él era un pacifista pero pues todo a su alrededor cierto todas sus relaciones eran más bien como guerreristas caóticas bueno este coloniales impositivas entonces este bueno tenía una pregunta es como extender más esas relaciones entre todas las categorías y que nosotros mismos no caigamos en una categoría sola nos centremos en decir bueno defiendo es y como mostrarle al otro bueno no hay otras categorías mire un poco más arriba como como hacernos más bárbaros y decir bueno barbariamente bueno somos más que una sola categoría ok entonces tal vez empecemos por lo por lo del bárbaro que no no es enteramente claro efectivamente usted usted juega sobre sobre el el término no es enteramente claro que el gran especialista sea menos bárbaro que el generalista no es enteramente claro es algo que también nos han contado mucho entonces sobre eso habría que dudar un poco quién es más bárbaro tal vez no calificar de entrada volviendo a eso entonces sobre la tradición latinoamericana yo sí creo y he escrito varios libros sobre eso basándome sobre pensadores anteriores que hay una una tradición sintética en América Latina bastante fuerte muchos pensadores latinoamericanos importantes de los años 30 lo que se llaman los maestros de América Pedro Enrique Sureña Francisco Romero Fernando Ortiz los grandes ensayistas de los años 30 o 40 insistieron mucho en esa capacidad sincrética que tenían los latinoamericanos de ser capaces de mirar Europa mirar Estados Unidos traerlo acá y reentenderlo y reconstruirlo a nuestra manera y que esa era una de las fortalezas de América Latina y efectivamente yo creo que eso ha sucedido de manera clara en ciertos lugares donde eso ha tenido éxito por ejemplo el arte y la literatura no hay ninguna duda que el arte latinoamericano del siglo XX y la literatura latinoamericana del siglo XX están en la cumbre y lo miran a nuestros grandes escritores y a nuestros grandes artistas y ellos fueron capaces de hacer ese proceso no lo hemos podido hacer en filosofía no ha habido un gran filósofo latinoamericano de la talla de don García Márquez en literatura o de la talla de un doctor en pintura etcétera este tipo de casos no han sucedido ¿por qué? no sé eso es una pregunta extraña y complicada que habría que mirar por qué ha sucedido eso entonces en ese ir y venir me parece que el pensamiento latinoamericano no ha sabido crear a sus a sus grandes maestros filósofos aunque sí sí ha logrado a mi modo de ver crear a los grandes maestros ensayistas estoy pensando en eso Fernando Ortiz en Romero en Enrique Sureña en Alfonso Reyes grandes grandes ensayistas que fueron capaces de ir y venir entre América Estados Unidos Europa y crear una nueva síntesis ellos sí se consideraban capaces de eso y lo veían como una fortaleza ¿puede eso y merece eso darse a nivel filosófico? ojalá yo creo que sí debería darse hasta ahora nadie lo ha logrado que yo sepa ¿y cuál era la otra? la sinestésica general esa sí viene para ustedes las jóvenes generaciones eso ya no me tocó a mí a los jóvenes sí les va a tocar ya dentro de muy poco dentro de 10 años ustedes ya estarán funcionando fantásticamente en múltiples dimensiones que nosotros no pudimos y más aún nos redujeron aún más al lenguaje y a la supuesta razón que a la imaginación pero ahora será cada vez más rico lo que les viene es fantástico sí ah bueno con eso quisiera pues si no hay otra pregunta bueno de la imaginación y la razón este también leyendo un poco bueno acerca de los matrimonios bueno te traigo con el primer tema entonces alguna vez alguien decía que antiguamente bueno que se yo los matrimonios eran por la razón porque le conviene casarse con este o alguna cosa y que en esa contraposición brusca que se ha querido hacer en la actualidad bueno entonces se busca bueno el matrimonio de simplemente de la de la emoción cierto de la imaginación pero pues eso también es un error en realidad siempre debe haber un equilibrio entre ambas cosas y bueno creo que en cualquier ámbito en el acuario sí bueno primero buenas tardes yo tengo una pregunta más desde el lado de la matemática que desde la filosofía usted nos habla de este cambio de paradigma de dejarnos de fijar en el objeto de la categoría sino en home de A entonces me pregunto si este cambio de paradigma no es solo en la filosofía sino también en las matemáticas sino como también comenzar a pensar digamos por poner un ejemplo en la categoría de grupos los grupos no por el objeto del grupo como tal sino por las flechas que salen de él por los morfismos que salen de él ¿hay algún resultado además del lema de Yonea que tenga que ver al respecto con este cambio de paradigma de dejarnos de fijar en el objeto sino los morfismos? sí sí hay muchísimos pero se los doy digo mañana porque si no pierdo la conferencia mañana Grotendick le dará muchas respuestas a eso nada menos pero le puedo de manera indicar para motivar Grotendick con esa idea de pensar categoría vía Yonea cambió nada menos que la idea de número y la idea del espacio ya no tenemos la misma idea de número y espacio que teníamos antes no es pequeña cosa y yo quisiera saber en esa conexión entre categorías y lógica en las categorías intermedias que fue uno de los trabajos que yo realicé con usted que se ha hecho en el ámbito de los logos y los prelogos o eso quedó ahí si se ha logrado encontrar la lógica que caracterice esos no hay lo que señala Juan Carlos hay un montón de problemas abiertos aquí interesantes esto es como multiplicado como lo decían los colegas analíticos así como la filosofía analítica está multiplicada en un retículo grande hay también un retículo muy sofisticado de categorías intermedias y de lógicas que aquí está aplanado en esta lista y ahí muchas de las preguntas están abiertas no se ha avanzado mucho sobre eso lo que usted hizo fue las últimas cosas que se han conocido hay mucho abierto ahí profesor Salamea yo entiendo me quedó muy claro pues la diferencia entre el manejo digamos de la teoría de conjuntos y la teoría de categorías pero sin embargo uno ve en la teoría de categorías seguimos utilizando el mismo tipo de lenguaje así se haga énfasis de los morfismos o en lo que sea pero seguimos hablando de puntores o sea algo que ya estaba digamos en la teoría de conjuntos y lo otro es un poco entrando en este debate de su lectura de la filosofía analítica hay grandes esfuerzos en este momento por parte en el caso por ejemplo de la filosofía de la ciencia en esa corriente estructuralista por hacer uso de instrumentos formales distintos de la teoría de conjuntos el caso de Mormon por ejemplo con la teoría de categorías y el caso por ejemplo de algunos mexicanos que están trabajando con teoría de grafos que es una teoría matemática entonces no podríamos decir que hay digamos por parte de la filosofía analítica un desinterés digamos por la matemática todo lo contrario se está explorando en formas distintas digamos de hacer reconstrucciones de teorías no en base a la visión digamos supeciana de la teoría de conjuntos enriquecida obviamente con los aportes de Sneed de Balzer Molines etcétera sino también la introducción de nuevas teorías matemáticas en este caso la teoría de categorías que usted ha mencionado ok sí pero ese justamente es casi el único uno o dos casos que que se ven como la excepción son muy ha habido por supuesto siempre cuando yo mencionaba por aquí que siempre ha habido historias ocultas siempre han sucedido efectivamente siempre ha habido personajes que no han seguido la línea central la línea normalizada de la central usted indica esos casos interesantes yo conozco a los mexicanos hemos trabajado juntos en teoría de la música por ejemplo utilizando teoría de categorías cosas interesantes de ese estilo en los cuales evidentemente uno ve que hay interés de la comunidad por utilizar estas herramientas hacia afuera pero sigue siendo la excepción sigue siendo la clara excepción por otro lado la teoría de categorías y la teoría de conjuntos es cierto que la teoría de conjuntos puede expresarse dentro es cierto que la teoría de categorías puede expresarse dentro de la teoría de conjuntos las categorías son clases de objetos con tales propiedades conjuntistas pero es cierto lo contrario la teoría de categorías es una teoría axiomatizable en primer orden sin referencia a la teoría de conjuntos desde el mismo comienzo en el primer artículo de Ailenberg de 1945 él propone una axiomatización de la teoría de categorías sin hablar nunca de conjuntos muy sencillita 6-7 axiomas nunca habla de conjuntos y se puede desarrollar toda la teoría independientemente de los conjuntos y la teoría de conjuntos puede a su vez representarse dentro de la teoría de categorías hasta un cierto nivel ahí si hay una asimetría toda la teoría de categorías puede representarse dentro de la teoría de conjuntos sin restricciones toda al revés no la teoría de conjuntos parece ser hasta el momento un poco más amplia y no puede representarse toda dentro de la teoría de categorías porque en la teoría de conjuntos hay unos niveles infinitarios muy sofisticados que no están dentro de la teoría de categorías esa es la diferencia fundamental toda la gran fineza del infinito cantoriano todavía no se ha podido hacer bien categóricamente esa es la gran diferencia fundamental pero independientemente de eso a niveles más elementales es decir si no requiere acciones más de infinitud muy grandes toda la teoría de categorías es autosuficiente sin necesidad de referencia de teoría de conjuntos entonces son realmente independientes y los resultados muchos resultados de teoría de categorías no se habían visto en conjuntos y a su vez lo que le digo hay muchos resultados muy muy finos de cardinales altos en conjuntos que no se pueden ver en teoría de categorías cada cosa es interesante a la larga lo genial sería no hacerlo ni de una ni de otra sino ser lo suficientemente rico para mezclar ambas hay grandes matemáticos que lo están haciendo probablemente el mejor conocedor de eso en este momento es Ehud Russovsky uno de los grandes lógicos contemporáneos Russovsky uno de los colegas de Shela en Israel él piensa realmente a la vez en teoría de modelos y teoría de categorías y las mezcla permanentemente él es una especie de visionario espectacular pero es raro no es lo usual pues yo tengo una pregunta mientras la otra persona se decide viendo este esquema que usted hizo en el tablero podríamos ver como desde el punto de vista de la teoría de las categorías cada uno de los tres es una categoría concreta la pregunta va inclusive aplanar mucho más la filosofía analítica con riesgo de aplanarla mucho más y es si estos son categorías concretas cuál sería el universal absoluto que las unifica o que las relaciona el universal relativo relativo perdón sí el universal absoluto desapareció y eso sí es uno de los puntos en los cuales agradeciremos infinitamente la filosofía analítica uno de los grandes logros de la filosofía analítica fue acabar de una vez por todas con el absoluto fantástico uno de los grandísimos logros de la filosofía analítica qué habría aquí en una tercera dimensión que se proyectara sobre los tres ya me está pidiendo mucho ahí Alejandro ni idea no había pensado la pregunta ni se me ocurre ahora a primera instancia qué podría ser podría ser el nominalismo no ya a palabra nominalismo no el nominalismo no puede ser porque el nominalismo ya es una restricción ya es una restricción del lenguaje no puede ser así como si empezamos podría ser un realismo no tampoco o sea tiene que ser algo más extraño más de nuestra época qué está esa pregunta muy bonita pregunta Alejandro la tenemos que pensar en estos días de pronto se nos ocurre qué está pasando en esta época que no esté ahí tiene que estar pasando algo que no estamos viendo siempre siempre sucede eso ya no queremos ver más analíticos burlándonos lo mismo yo no quiero ver más sintéticos tampoco no quiero ver más categóricos estamos viéndonos demasiado nosotros mismos pero debe estar sucediendo algo qué es lo que está sucediendo una pregunta súper profunda Alejandra tenemos que pensarla qué es lo que no está ahí y lo que no está ahí que sea lo suficientemente simple amplio universal de pronto es la respuesta es como coger esto y convertirlo en un tetraedro coger los puntos y ver cómo se proyecta eso eso es filosofía en serio ver cuál es el punto del tetraedro alto que se proyecta lo pensaremos otra pregunta creo que todavía tenemos tiempo suficiente pero si nadie más tiene preguntas también estamos calzados así que muchas gracias 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 gracias